Hoy con mejor calidad, que hay es, mucha mejor calidad, que hay es, muchas bolas a sus chicos, lo agradezco un montón, Dalquerero, José, Rodri, Bianca, Gabriel, Infinite Serpent, X Pablito, con el pito grande, Camila Tere, Normita One, Fer, Il Diegos con los 51 mesazos, esto es puto loco tío, te como la polla, Elvisuar, Mirug, Snowy, Bayborja, Soy Lais, Karol, Ferchu y Skyus, Muchas bolas a sus chicos, y Laisa va a decir algo, a ver que dice, hola guapo, ya tenía mucho que no te veía, me puedes, mandas un corazoncito coreano, por fin te cuido No, te mando dos, Laisa, un abrazo, muchas gracias, vale, a ver, para empezar voy a buscar las opciones, a ver si puedo quitar esa mierda ya del menú, porque me está poniendo nervioso tío, que salga tan grande hace que se vea todo feo tío, lo estuve viendo en el resubido y se veía del orto tío, HUD del minimapa, iconos de construcción, es que es esto en teoría, pero esto no lo quita, es que esto no lo quita, es que aquí no hay más opciones, y en controles tampoco tiene sentido que esté, pantalla tampoco, es que no tiene sentido, algún, en algún sitio se tiene que poder quitar esa mierda tío, ¿por qué Vegetta no estrena en el Squid Games? Porque streamea en YouTube, el lombrico, pero yo se lo dije, en plan, si le apetecía lo iba a luchar, pero me decía que estaba liado con los temas y que esos días no podía, pero sí, también porque es de YouTube, a ver, entonces nadie sabe cómo coño hacer esto, ¿no? ¿verdad, chicos? Terrible, terrible, gracias por la ayuda, bueno, a lo mejor es que ni se puede, ¿sabes? Pero bueno, a ver, vamos a dormir, eso va a empezar, zeta, 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 buenos días, gente, hace un día maravilloso, hoy voy a poner las pilas y no voy a morir ninguna vez, ayer lo dejamos en la cima de este lago, ¿vale?, que está aquí arriba donde está la cascada, dejamos a nuestro amigo Gerardo, también conocido como Piqué, haciendo una casita, ¿vale?, pero ¿qué pasó?, pues que morí muchas veces, estoy jodido de vida constantemente porque no tengo comida, bebida, pero bueno, eso ahora va a ser fácil de conseguir, pero eso, voy a intentar no morir hoy y vamos a ver que se cuece, vamos a intentar terminar la casa, vamos a intentar conocer a la señora Tres Piernas, ¿vale?, porque ahora es que tiene pinta de ser muy maja, y tengo ganas, tengo ganas de ver que me cuenta y sobre todo de explotarla para que me ayude y que sea mi esclava, pero bueno, eso es algo secundario, vamos a ver cómo va Gerardo con esta casa, Gerardo, Gerardito, Gerardete, Gerardo, Gerardito, Gerardete, ¿dónde estás? ¿Y qué? Vale, aquí ya hay un caníbal, eh, cuidado, 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 este ya quiere guerra, eh, cuidado, me cago en la puta, vamos, 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 Odio este juego, lo odio, lo odio, Hashtag cero muertes chicos, a partir de ahora, vamos a coger la mochila rápidamente y nos vamos a ir a casita y ya después de esto seguro que no nos molestan más, ¿verdad?, ¿verdad? No, chat, el emote de Classic no es para eso, vale, por favor, por favor, por favor, lo sé, me estáis mirando, soy precioso, pero, vale, aquí está, ¡Vamos rápido, cabrón! ¡Vamos! ¿Qué haces? Vale, tú vas a ir a por comida, ¿vale?, a por comida ya, buenos días, Gerardo, a ver, consigue, no, le tengo que acercar aquí, vale, sígueme, sígueme, vente, 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 vente aquí, que él se dedique a conseguir pescaos, ¿vale?, así me pongo la vida a tope, y va a ser mucho más fácil terminar la casa porque si no va a ser un coñazo, se ve mejor, ¿no?, hoy con la resolución así decirme que sí, por favor, aunque sea mentira, pero decirme que sí, se ve mejor, ¿a que sí?, sí, 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 nada, se ve mucho mejor, quien diga que no está full trolling, me cago en la... espérate, es verdad, tengo que hacerme un arco, ¿eh?, ayer me hice un arco, pero claro, morí y lo perdí, ¿tengo cinta adhesiva?, no, vale, Gerardo, si me ayudas sería goz, cabrón, ¡Ah, fuck, voy a morir! ¡One shot! ¡Oh! Come los huevos, cabrón. Vale, eh, tengo lo... me estoy quedando sordo y todo de tener tan poca vida. Gerardo, por favor, sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, 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 que venga el río y que se ponga a pescar. Vamos, 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 yo aquí voy a cocinar la carne de este ombrico, ¿eh?, ahora lo despiezo. Aunque es verdad que me dijisteis que para recuperar más vida es mejor comer pescado, así que lo voy a decir ahora, que pesque y ya lo otro va a ser comida de... A ver, espérate, construye, consigue, pescado, nice. Y... déjalo aquí, déjalo aquí, sí, 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 perfecto. ¿Lo ves? ¿Entiendes? Sí, perfecto. Vale, pues... no voy a comerme a este pibe, ¿vale?, pero lo que voy a hacer es descuadizarlo para tener comida pa' luego, por si se pone chunga la cosa, ¿vale? Bueno, lo voy a llevar, lo voy a poner aquí. Parabim, parabam. Y ahora me hago el arco, las flechas también, y... Deberíamos estar joya, joyita. Vale, esta pierna la tiene dura, ¿eh? La ha ejercitado bien el hombre este. A ver si... la cabeza si crees la voy a cocinar ya, para poder ponerle ahí una lámpara de puta madre. Animal de granja, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me has tenido pescado o no? ¡Que sigas pescando! Me ha conseguido uno, pero qué... ¡Más! ¡Más! Por favor. ¿Por qué es tan inútil este hombre a veces, tío? ¿Por qué? ¿Qué acaba de sonar? ¿Hola? Eh... rápido. Consigue, consigue, consigue. Pescado. Más, 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 más. Y me lo dejas aquí mismo, sí, venga, venga, venga. Veo por más, veo por más. Capichi, capichi o no capichi. ¡Ah! Bueno. Lo que me faltaba. Como muera ahora, me descojono. Lo ha tumbado. ¡¿Qué se está comiendo?! ¡¿Qué se está comiendo?! ¡¿Qué?! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué no corres? ¡Ay, estoy herido! Hay tres, tío. Estoy jodido, tío. Estoy jodidísimo, tío. Acaban de matar. No, no está muerto, no está muerto. Pero yo estoy a un píxel de herida. Piqué, sal corriendo. Hermano. Voy a ver si tengo comida. Nada, nada, esto no me da para nada, tío. ¡Hostia, qué puta, tío! ¿Se está comiendo a su propio amigo? Creo que sí. Vale, necesito hacerme... Voy a hacer el arco ya, eh. Voy a hacer el arco ya, chicos. ¡Oh! Voy a hacer el arco ya. Antes de que se líe más. Necesito palos. Palos, palos, palos. Me cago en la puta. ¿Más? Ah, no. Pensaba que había un hippie ahí. Vale, palos. ¡Ah! Tengo un tío detrás. Si me pongo a grafiar, me molestan los gilipollas estos. A lo mejor si me meten en casa, se buguean o algo. Espérate. Lo que pasa es que se ha ido corriendo, lo cual no le juzgo por ello. Ha hecho bien. Ha hecho bien en correr. A ver. Vale, si me quedo aquí, a lo mejor se buguean y no pueden entrar. Voy a aprovechar, a ver. Arco. No. Pau. Vale. Vale. Flecha de piedra, garrote, arco. Aquí, arco fabricado. La cinta, tío. Fuck. Ah, no, no. Pero, claro, la cinta la tenía en la bolsa esta de carne. Es esto, ¿no? Espérate. Sí, sí, sí. Aquí me tocó la otra vez. Por favor, que esté. Por favor, que esté. Bien. Bien, 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 bien. De puta madre. Vale. Hoy, medicinas. Ostritas. Ostritas. Comer. Vale, goth, 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 goth. Ya está. Nos recuperamos al 100% la vida. Ahora combinamos esto con esto. Coño. Esto. Con esto. Con. Dos palos y una cuerda, ¿vale? Cuerda y otro palo. Perfecto. Let's fucking go. Let's fucking go. Y ahora flechas. Hacemos todas las flechas posibles. Que las flechas eran con piedra, si no me equivoco. Equipar, ¿vale? Eran con piedras. Esto. Y palito X. ¿Vale? Con mini. Debería guardar a la partida, sí, con la vida llena. Pero es que no tengo cama aquí. Soy un desastre. I am a disaster. Shit, boy. Vale. Vale, perfecto. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar todo esto. Voy a colocar la mochila aquí para añadir objetos. Añado la... Esto lo voy a quitar. Tirar. Añado el arco aquí. Barabim, barabam. Perfecto. Perfecto. Y esto también lo puedo añadir. Vale, voy con el H y con esto. Me sirve. Y la piedra afuera. Ahí se ve. Vale. Ok. Ha llegado el momento, chicos. Ha llegado el puto momento. ¡Por Gerard! Por Gerardo, cabrón. Uno menos. Y es el siguiente. Te veo, cabrón. Te veo. Recuperar esa flecha. Cada flecha es... Dinero. Vale. Creo que les he espantado, ¿eh? Literalmente, el espantaviejas. ¿Dónde he dejado esto? Vale. ¡Gerardo! Creo que sigue con miedo, ¿eh? Vale. Este gilipollas quiere que gresca. A ver. ¡Hau! Es raro apuntar con esto porque la lanza es como... ¿De un tiro? ¿Lol? ¡Ah! ¡Ah! Te veo, cabrón. ¡De dos flechazos! Vale. ¿Y siempre las puedo recuperar o qué? Mira, las recupero todas, ¿eh? Ojo, ojito, ojete. Ojo, ojito, ojete. Vale. Vamos a cocinar entonces esto. Vamos a buscar a... Piqué para que siga pescando. Ya creo que hemos asustado a la mayoría de caribales de la zona. Así que, goz, cabrón, goz. Necesito beber un poquitón. Una miquetán. Aquí. Agüita. La ponemos al 100%. Tengo que dormir también, ¿eh? Lona no tengo, ¿no? Ni de coña. Ni de co... Fuck. Ni de coña, no. Joder, ya que tenía otra, tío. Vale. Eh, Piqué, hay que acabar la casa. Jefe, lo siento mucho por meterte prisa y decirte esto, pero... O lo hacemos ahora o morimos. Tú verás. Tú verás, jefe. Ah, es verdad. Si pongo la cabeza de un enemigo en el palo... Espérate, sígueme. Se supone que les asusto, ¿no? ¿Algo? Pero sigue teniendo la misma mecan... ¡Coño! 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 Ya, ya, no hace falta que me lo señales, ya lo he visto. Toma. ¡Hostia, señor! ¡Menudo headshot! Chupame la pija. Vale, vente, corre. Vamos a casa. Pa, 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 pam, 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 pam. Pa, 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 pam, pam. A ver. Vale, crack. Pues lo que te estaba diciendo, ¿vale? Si tú te pones a pescar ahora, nos va a ir mucho mejor. Así que... Consígueme más pescados y... Me los dejas aquí. Todos, 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 ¿vale? Aquí. ¿Capichi? Perfecto. Eh, vale. Pues mientras que él va por pescaos, yo voy a... Voy a ir encendiendo esto, ¿vale? Voy a ir cocinando a esta gente. Y el pescado. Me lo voy a poner ya. Creo que a lo mejor tengo un Red Bull, ¿eh? Nada, no me queda, tío. What a putada. Nada, esto lo voy a tirar. Bueno, tengo... Coño, tengo raciones de estas de... De... Raciones militares. Esto llena bastante, ¿no? A ver, coño. Y tanto, de puta madre. Vale, 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 vale. Ah, pues ya está. Claro, esto lo conseguí el otro día en el barco este, en la... En la barca esta abandonada. Vale, 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 vale. Pues piqué. Olvídalo de pescar. Ha llegado el momento de que trabajes. Ha llegado el momento de esclavizarte. Muy bien. Gracias por el pescado. Yo también te quiero. Eh, no, 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 no. No, 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 no. Construye. Termina la estructura. Ahí está. Perfecto. Cabezas en palos. Sí. Voy a hacer eso. Eh, cabezas creo que tengo que tener alguna, ¿no? Me suena. De esta forma me voy a poner a cocinar los pescados ya, para que no se pudran. Una pierna de rabo Alejandro también, me viene de puta madre. Y dinero, dinero. Ahora que arda, Troya. Vale. Eh, le voy a cortar la cabeza a este hippie. Pow, pow. ¡Wii! 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 No está muy bien posicionado para cortar la cabeza, así que le voy a... A ver si... ¡Ay, perfecto! ¡Ay, ay, sácame el cuellito! ¡Sácame el cuellito! ¡Ajá! Vale. Eh, voy a ver si puedo combinar esto, un segundo. Cabeza... No, equipar no. Combinar. Garrote fabricado. ¿Ves? No... A lo mejor tengo que aprender... Desbloquear algo, eh, para aprender a hacer esto. Porque no me deja hacerlo del palo este, ahora mismo. El palo con la cabeza. Así que eso no lo puedo hacer. Pego, bueno. Eh... Esto me lo voy a llevar. Esto... Ah, esto que se cocine. Bueno, no. Está cocinado ya, ¿no? Tiene buena pinta. Sí, ah... Yo me lo comía esto. Yo me lo comía, vale. Pues venga, vamos a por madera rápidamente. Vamos a ver qué hora es el móvil en el iPhone. ¡Ay, son las 11! Yo pensando que iba a hacerse noche. Tenemos todo el día ya para construir esto. De puta madre. De putísima madre. Ah, en el libro se hace, vale. Ahora lo busco. Hay que clavar el palo. Ah... Vale, vale, vale. Ahora lo hago. ¿Qué onda, guacho? Vale, lo clavo al lado de mi casa, ¿no? Para que no vengan a tocarme los huevos. Poner el palo en el suelo. No me esperaba a ver una cabeza aquí, la verdad. Eh, a ver. Voy a pillarle el palo, entonces. Equipar. Vale. Mira, lo puedo poner aquí mismo. Aquí. Que se vea bien, que se vea bien. Eh... Vale, así se clava. Vale, de puta madre. Y ahora... Si agarro la cabeza... ¡Oh! Vale, le ha cambiado la cara de color. Se ha puesto un poco pálido, pero vale. Esto en teoría debería servir, ¿no? Nice. Está guapo el nuevo Forest. La verdad es que sí, eh. Ayer lo dije, que... Quitando bugs y algunas tonterías... Me está pareciendo la hostia, tío. Me está gustando muchísimo. Y eso que vengo desde el 1... O sea, vengo del 1... Bastante... De haberlo jugado... Hace nada, ¿sabes? O sea, que lo tengo bastante reciente. Está muy guay. La armadura tampoco sé cómo hacérmela... Porque no me sale la opción de hacerla, ¿sabes? No sé si sabéis cómo hacerla... Pero yo tengo un montón de huesos ya... Y no... No me ha dejado... Hacerla todavía. Pero creo que es porque me faltan telas. Creo que me faltan telas. Por eso no puedo. Ya... Necesito dormir, ¿eh? Pero es que no tengo... No tengo una verga. Una vez tenga esta casa construida... Ya podré dormir, aunque sea en el suelo, chat. Porque, o sea, tengo la cama esta... Pero es que le falta la mierda del... ¡Ugh! Vale. A ver, si voy al campamento Krastic... Que hay aquí... Voy corriendo, lo looteo todo... A lo mejor consigo... A lo mejor consigo la vaina esta, ¿eh? ¿Eh, chat? Esto la voy a quemar. A lo mejor consigo la cinta. Vale, se está quemando, ¿no? Perfecto. El inventario debajo del GPS... Hay un marcador. ¿Cómo orro? A ver... Aquí dice, es el inventario. GPS... ¿Esto qué es? Resina impresa, ¿vale? Sí, esto es para imprimir en 3D... Barabim, barabam... Esto es un mecherito... Un montón de monedas. No sé para qué, a ver... Combinar. Ah, bomba de reloj, vale. Munición... Es verdad que tengo una pistola, ¿eh? O sea, fuera de coñas podría ponerme esto ahora mismo y... Reventar a todo Dios en el campamento Krusty. ¡Me la pongo! Es que... No, 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 no. Solo me la pongo si... Mira, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Me la voy a poner solo en momentos tensos, ¿vale? Así que la voy a poner... Añadir aquí. Me la pongo en la mochila. Por si la tengo que sacar, ¿sabes? Pero de momento voy a ir con... Con... Con arco y flechas. Y vamos al campamento Krusty. Vamos para allá. A ver... Tío, me tocan mucho los huevos lo del menú, ¿eh? Que no se pueda quitar eso. Lo de recoger tablones y toda la mierda esa, tío. Me tocan muchísimo los huevos. ¡Ah! ¿Los sacos esos de carne? ¿De dónde coño los saco? Lo digo porque ahí conseguí una cinta, a lo mejor... Oye, la puntería ahora... ¿Qué coño ha pasado? ¿Son de caníbales o de los otros, de los civilizados? Los llamo civilizados porque van vestidos. Pero vamos, que son unos hijos de puta también. Coño. Aquí hay un punto de interés, ¿eh? Pero yo creo que esto es lo de... Vale, sí, aquí hay un caníbal corriendo. Aquí va a haber... Creo que aquí está el campamento Krusty. Sí, míralo. Ah, tiene pinta, tiene pinta. Matando caníbales. Pero da igual, aunque sean los quemados. Los que están quemados. ¡Oh, aquí puede haber loot! ¿No hay nada? Una polla. ¡Cueva! ¡Oh, shit! ¡Joder! Le he dado, ¿eh? Porque la flecha aquí no está. Esto no es una cueva, es un búnker. ¿Cómo? Coño. Bueno, es verdad que las cuevas tienen como otro símbolo, ¿no? Voy a entrar. ¿Ahora qué coño pasa? YOLO. Por favor, que haya cintas, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿DZ? Sí. ¡Oh! No hay GPS aquí. ¡Uh! Demasiada oscuridad, ¿eh? Esto es una cueva, cabrón. Esto no es un búnker. Hijos de puta. Escucho mierdas, ¿eh? No me gusta nada esto. ¡Me cago en la puta! Esta es mi sombra. No me está gustando nada esto, tío. Va a haber un gigante de estos, verás. ¿A qué coño me estoy metiendo aquí? Ni siquiera he guardado, tío. Me cago en la puta que parió. ¡Ah! ¡Luz! ¡Luz! ¿Qué es esto? ¡Food and eating! ¡Comida! Esto tiene pinta de ser baiteo, ¿eh? ¿Hola? ¿What? ¡Coño! ¡Esto es lo del... ¡Esto es lo del 1! ¡Esto es lo del 1! ¡Lo del de Forest 1! Hostia, lo he encontrado así por la cara, tú. ¿Qué cojones? ¡Hala, hala, hala! Lo de comida que hay. ¡Hala, hala, hala, hala! Pues fuera de coñas puede haber un punto guardado aquí, ¿eh? Escucho mierdas. Alguien me está siguiendo. Fuck. ¿Taladro? Pues me vendría de puta madre llevármelo, la verdad. Fuck. Yo que haya un punto guardado aquí o algo. Que haya un punto guardado aquí o algo, por favor, te lo pido. Oh, oh. Alguien cumeo el techo. Yikes. Vale, me hace falta una tarjeta para esto. Cosa que no tengo. Aquí creo que lo he bloteado todo, ¿eh? ¡Hostia, es que fuerte, tú, de encontrarme esto ahora! ¡Hala! ¡Hala! No hay... No hay nada más. Ah, él ponía food and drink. ¿Y por qué se han colgado? Bueno, no habrán sido ellos, obviamente, pero... Bueno, no hay nada más, ¿eh? No hay nada más, gente. Pero sí que es interesante lo de... ¡Eh! Aperitivo de bacon. ¡Mmm, qué rico! Nadie tiene una tarjeta. O sea, que la tarjeta seguramente la conseguiré en otro sitio y tendré que recordar este lugar para volver y abrir esa puerta, ¿sabes? Para cuando la tenga. Pero... Aquí no hay nada más. Vete a vivir ahí, no es posible. Pues la verdad es que sí, la hostia, vivir aquí. Pero no... No tiene pinta. O sea, a lo mejor me puedo crear aquí un campamento de estos chiquitos, ¿sabes? Aunque lo dudo. Con el hacha. Ah, ¿les puedo? A ver. No les puedo bajar, ¿no? Ni de coña. No, 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 no. Solo les estoy jodiendo más de lo que ya están. No, 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 no. Esto tampoco se puede abrir. Nah. Terrible. Pues nada. Está bastante bien. Hemos conseguido muchísima comida. Y la cueva sigue. Lo que pasa es que no sé yo si seguir. Por la puta cueva. Porque... Tengo sueño y... No he guardado desde hace un buen rato y paso de morir otra vez, sinceramente hablando. Así que... Bueno, era... Es el único camino, ¿no? Ya está, no hay más. Creo. Vale. Notas en los lockers. ¿Cómo? ¿Me deja unas notas? Cambiar color a las luces de la mochila. ¿Cómo? Ah, no me he jugado... No. ¿Ah? ¿Eso para qué sirve, chat? Lo de cambiar las luces. A ver, en los lockers hay unas notas aquí. Food for tonight's event only. Comida para los eventos de esta noche. ¿A eso os referís o...? Do not leave freezer door open. No dejéis la puerta del congelador abierta. ¿Qué es esto, el congelador? Ah, que esto es hielo. Ah, vale. Ahora tiene sentido todo. No, pues no hay nada más, ¿eh? No habéis estimado. Nota en el piso. Ah, coño. Pensé que podrías encontrar esto interesante. Estamos llamando Artefacto 1. Puede ser relacionado a ese cube que encontré. HL Half-Life. Vale, eh... Creía que esto era... Que podrías encontrar esto interesante. Lo estamos llamando Artefacto 1. Y puede que esté relacionado con el cubo que encontrasteis. ¿Ok? ¿Ok? Vale, es como una estructura... Parece un poco pirámide azteca. Vale, no hay más, ¿no? ¿Esto son cuerdas que puedo...? Ni de coña. Puta. Vale, ya creo que no hay nada más, ¿no? El artefacto del 1. Ah, ¿dónde estaba Timmy metido? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! Sí, ayer descubrimos que se podía cambiar la... La mochila de color. Porque tiene ahí como unos colores gamers. Sponsorizados por Razer. Eh... Pero no sé para qué sirve. O sea... Si lo saco aquí ahora... Pues sí, vale. Tiene esto blanco. Pero... ¿Y? ¿De qué me sirve esto ahora mismo? Si no afecta en nada al exterior, ¿sabes? Más FPS. Vale, saldréis. Será de noche ya. ¿Tu chat está loco? No. La verdad es que no. ¿Tienes para combinar la pistola? ¿Qué dices? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Con qué? ¿Con qué lo combino? Esto todo gris, ¿no? Coño, riel. ¡Ah! Vale. ¡Deum! Más FPS en la pistola. Nice. Vale, ¿la sigo teniendo aquí la pistola o no? Sí. Pero... ¡Puta madre! Vale. ¿Puedes quitar... Las letras de abajo a la izquierda? No. Hasta que no me digáis cómo hacerlo, no... No sé cómo hacerlo. Lo he buscado atrás... En todo el menú y no se puede. No hay manera. Eh... ¿Qué viene hasta aquí? ¿Qué cojones hace que viene aquí? ¿Qué cojones hace Piqué? Estoy viendo el mapa, eh. Está aquí el cabrón. ¡No estabas haciendo la casa! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Ha tomado Piqué. ¡Españoles! Piqué ha muerto. Está bien, está bien, está bien. Vamos, levanta. Eh... ¿Dónde estaba mi casita? Aquí. Era... ¿Eh? Era aquí, ¿no? Sí. Yo no sé qué haría sin Piqué, eh. Sería una gran putada. Pero mola que esté la opción de matarlo del todo, si quieres. Ayer lo testeamos. Y se podía matar. Se le podía matar completamente. Y que ya estuviera solo para el resto del gameplay. Ahí. Vale, a ver. Necesitamos troncos. Lo del sueño no sé qué va a pasar, eh. O sea, no sé si en algún momento me voy a desmayar o algo. Me cago en su puta. ¡Hostia puta que me mata! Tengo que guardar, tengo que guardar, tengo que guardar, tengo que guardar. Tengo que guardar, no me la quiero jugar, no me la quiero jugar. Pistola. No, 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 no. Correr, primero correr, ahora pistola a la vuelta. Ese tío, ¿habéis visto la vida que me ha quitado de dos hostias? Casi me mata el cabrón. Es que a lo mejor no se estoy atrayendo porque estoy sucio, eh, por la sangre. A lo mejor me tengo que lavar un poco. Voy al picnic este y voy a ver si puedo dormir y guardar. Oye, el volumen a veces estaba malísimo, tío. Bebida energética a lo mejor he pillado, eh. No. Barrita energética. Bueno, ¿para qué me la como ahora? Bueno, está bien. Así aguanto un poco más. No voy a dormir, solo voy a guardar, ¿vale? Es lo mejor. ¡Tronco! ¿Qué es este puto ruido? ¿Por qué el agua y el viento suenan como de la Nintendo 64, tío? A ver. Vale. Sí. A lo guardo. Y si veo que se lía, me saco la pistola. Estaba por culo. No, primero con las estas para no gastar balas. Usamos flechas y... ¿Hay manera de llevarse esto a casa? Porque creo que no, ¿no? O sea, lo he intentado, pero es que creo que no se puede. ¿Cómo se hace? Pues me está diciendo que puedo. Dándole una nada, hostia, a lo mejor, ¿o qué? Rompela. ¡Oh! Vale, ¿y por qué no pude hacer esto con la de ayer? Con la de ayer no pude, ¿eh? Con la de ayer no me dejó, tío. Me tengo que lavar un poco, ¿sí? Me voy a lavar. Oye, está muy alto ese sonido, tío. Me está dejando sordo. Estoy limpio. ¡Guau, como nuevo! Mírame. Ni una gota de sangre. Solo en el hacha. Solo en el hacha. A ver... Baja el volumen. No, es que el volumen está bien. Lo que pasa es que con el viento se sube a 200 decibelios. Probablemente, si lo bajo más, después se va a escuchar más bajo, ¿sabes? Es estúpido. Dios santo, la vida. Exagerado, por Dios. Delivecios. Yo no sé dónde coño está Piqué. O sea, debería estar trabajando y está haciendo de todo menos trabajar. Yo creo que se ha hecho amigo de los caníbales o algo. No tiene sentido esto. A ver... Vale. Barabim. Barabam. Vale, el suelo ya está hecho, ¿eh? En verdad le queda poco a la casa. Me queda poquito. ¿Dónde está mi amigo? En Papua no me venía. Pues mira, voy a acabar yo la casa. Ya está. No quiero depender más de él. Ataba por culo. Voy a traer un par de árboles y ya está. Necesitaría comer un poco de pescado, ¿eh? A lo mejor. Con pescado en teoría se me sube la... La vida. Bastante. Se me ha quedado enganchado. Eh... Pescado, pescado, pescado. Pescado, 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 pescado. ¿Está comestible todavía? Cooked. Yum. 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 De puta madre, vale. Ahora, bebiendo en teoría... ¿Veis? Ya se me ha subido bastante la vida. Si ahora bebo encima... Ya creo que se me sube al 100%. En teoría. Vale. Bebemos. ¿Veis cómo el sonido ahora está bien? Es por el... Viento, tío, que se... Descoloca todo. A veces no me deja de ver, tío. Aquí. Vale. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Me trae un regalo? ¿Me está traiendo un regalo? Calma, calma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No me muevo, no me muevo, no me muevo. No, pero no te vayas. Antonia. Antonia. ¿Qué traes en la mano? ¿Qué es eso? Calma, calma, calma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Semilla de aloe. Y se va corriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Has visto? Creo que le gusto, ¿eh? Creo que le gusto. Creo que le gusto bastante. Oh, pero tampoco hace falta que te enfades, hombre. No te pongas celoso. Espérate. Ven. Si me llevas un poco con la casa hoy, te juro que viene otra vez alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí otra vez. Mira. Bueno, me voy a quedar quieto, ¿eh? Piqué no la espantes. Le espanta a viejas, tío. Vale, si me quedo completamente quieto, creo que... Mira, 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 se ha quedado ahí. Quieta. ¡Ah! Ahora lo voy a asustar, pero es que me tengo que defender, tío. Cuatro flechazos y no muere, tío. Bueno, tres. Haciendo de noche, piqué. Fuck. Este se está llevando muchas flechas encima, ¿eh? No lo puedo dejar que se escape. Mierda. No me quedan ya. ¿Vale? Mierda, tío. Ven aquí, cabrón. Tienes todas mis flechas encima, hijo de puta. No te vayas. Dios, no veo nada. Está súper oscuro. Joder, cómo corre, tío. Qué pesado. Me he traído un tiro ya. Debería haberlo hecho, pero haría más ruido, creo yo. Joder. ¿Ya es de noche, tío? Fuck. Fuck. Bueno, en fin. Voy a guardarme el arma. Un segundo. Voy a ver si está... Sigue estando ahí, ¿no? La Rigoberta esta. ¿Cómo se llama? Mírala, mírala, está ahí. Está ahí. Está ahí al fondo. Voy a encender la hoguera. Un segundo. Yo. Encender fuego. Está viniendo, está viniendo. Está viniendo. ¿Duerme? No, no, todavía no. Quiero ver qué coño pasa con esta. Yo. Crear luz. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? No me muevo, ¿eh? No, no, no. Yo. Apagar luz. Vale, voy a dormir. Está por culo. Ah... Adolf Mir. Vale. Guardamos. Sí. ¿Sigue estando aquí? ¿Antonia Federica? No. Wow. Qué bonito, ¿eh? Y me ha dado un regalo. O sea, me ha dado aloe vera, que supongo que será para curarme, ¿no? Eso. A ver. Aloe vera, aloe vera, hoja. Aloe vera, eso que son crispies. Cereales con unchi-wunchies. Mmm, qué rico. ¿Y esto qué coño es? Localizador GPS. Ah. ¿Esto de qué sirve, tal? Ah. Coño, que puedo marcar cosas. Hostia, qué guapo. Vale, si pongo esto como casa. Pero, ¿cómo lo coloco? ¿Eh? En un palo. Dáselo a la chica. ¿Esto? Es para las tres piernas. ¿Eh? Eh, vale. Tío, ¿ves? Huesos ya no... No puedo llevar más. Eh, voy a hacerme un poco de pesca nova, ¿eh? ¿Eso es una mano? Vale. Cooked pez. No. Rawcarne. Rawcarne, pescadito y... Un poquito más de dinero. Ahí está. De puta madre. Tienes que acercarte a la chica ya, pero la chica yo cuando me acerco se va corriendo, ¿sabes? Así que... Voy a hacer... No voy a hacer nada cuando venga. Voy a quedar completamente quieto y... Y ya está. Y a ver qué pasa. Porque hasta la luz le asusta a la pobre. Y lo de seguirle tampoco. Ya lo intenté ayer y... Corría mucho más que... Mucho más rápido que yo. Así que eso tampoco renta mucho. Vale, a ver. A bebel. Me tengo que quitar la sangre, ¿eh? Voy a darme un bañito. ¡Uy! Ahí está. Vale. Pues venga, vamos a terminar ya esto porque me está dando toque. Ya la mierda del menú está aquí abajo. A lo mejor aquí en la B puedo quitar esto, ¿eh? No. Es que no hay manera de quitar esa mierda, tío. No hay manera, tío. Voy a tener todo el gameplay con esta mierda, tío. Abajo a la izquierda. Usa un carro para llevar más madera. No, de momento no he desbloqueado eso. Lo busqué ayer y no lo tengo todavía. Necesitas algo. Es verdad, la comida. Bueno, a mí me gusta la carne hecha. Así que no pasa nada. Está bien. ¡Qué gruja, qué gruja! ¡Qué gruja! ¡Papi! ¿Para domesticar a la chica tienes que estar limpio sin sangre? ¡Ah! ¿Cómo que domesticar? ¿Cómo que domesticar? ¿Piqué? ¡Trabaja, coño! ¿Qué haces? ¡Se puede a comer! Que construyas el refugio... No, el refugio no, 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 refugio no. No, 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 no. Cancela, 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 cancela. ¡Para, para, para, papá! ¡Para, papá! ¡No! ¡Tate quieto, coño! Ahora. Bueno, ahí. Construye. Termina la estructura, ahí está. Capichi o no capichi. Venga. Me tengo que volver a limpiar las manos. Estoy lleno de sangre otra vez. No, no, no. O sea... Vale que... Tenga que comer y tal. O sea... Pero está haciendo un trabajo lamentable. Ha tardado 50 días en hacer esta puta casa y ni siquiera la ha terminado todavía. Si no le espabilo yo, no le va a espabilar nadie. Y le viene bien. Le viene bien. Tener a alguien... Con la mano dura. Para que espabile. Para que aprenda lo que es la vida. ¡Puesadros, tío! Yo me he quedado ya sin flechas, ¿no? Me he quedado sin flechas, ¿no? Sí, y plumas no tengo. ¡Pero va! Me tengo que poner lo de la trampa de pájaros. Para conseguir plumas. La chica dale... ¿Ah? Hasta armadura de huesos la chica dale la pistola para que se haga amiga tuya y ella tiene munición infinita. ¿Qué dices? Eso suena a fake news, ¿eh? La armadura de huesos no puedo hacérmela. Crack. Máquina jefe fiera tifón número uno. Bastodonte. Gorrión. Eh... What is this? ¿Por qué no me deja colocar esto? Vale. ¿Diez troncos medianos son eso o qué coño me hace falta? Hmm. Sí, y prefiero que no me spoileéis, chicos. A no ser que pida... Ayuda en algo específico, deja de decirme cosas porque quiero abriguarlo por mi cuenta, ¿sabes? A no ser que sea algo que requiera el 100% para pasar... Bueno, ni eso. Si veo que llego a ese punto ya os preguntaré por... Consejos y eso. Me iba a pear tranquilo, puedo, creo. ¡Me cago en la...! Que me mata. ¿Qué? Ah, es un tronco. Está puntito ya la casa, tío. Es que no le queda nada. Plonk. Tres putas balas he gastado, tío. Tres putas balas he gastado. ¿Te parece normal esto, Piqué? ¿Te parece normal? Fuck, tío. No queda... Es buena, tío. Hay alguien gimiendo por aquí. ¿Ah? ¿Escucháis, no? ¡Eh! ¡La señora está ahí! ¡Es ella, es ella, es ella! Está viniendo. Vale, vale, vale. Me tengo que lavar. Me tengo que poner guapo. Vale, me guardo el arma, me guardo el arma. Me guardo el arma y me guardo... Y me quedo quieto, ¿eh? Me quedo quieto, me quedo quieto. Mira, está ahí, está ahí, está ahí. Las tres piernas. Me quedo quieto. ¡Ojo! ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Me voy a poner guapo. A ver. ¿Qué pasa? Hola, buenas. Me llamo Rubén Veladovla. Y efectivamente... Me ha dejado... ¡Eh! Me deja, me deja darle cosas. ¡Oh! ¿Qué? Localizador GPS. ¿Qué? Every move you make. Me acaban de dar un logro. Hostia, esto es para... Saber dónde está. En todo momento, ¿no? Supongo. Encárgate, encárgate tú. Ayúdame. Hostia, qué guapo. Me he quedado sin pistola, pero... He recibido una amiga que disparará por mí. ¿A qué sí? ¿A qué sí? A ver. ¿Me sales en el GPS? Sí, 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 sí. Mira, no. Es el punto verde. Vale. Le puedo comandar que... Me ayude a construir la casa. No, vaya. Vale, puedo dar una escopeta y algo más. Ah, no. Esto es el localizador. Esto, quédatelo. Vale, la escopeta. En el futuro conseguiré... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! Mira, atácanos a tu amigo. Atácanos a tu... ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Qué hace? ¡Está recogiendo vallas! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Dispara, dispara. Dispara. Enemigo. Enemigo. Hace daño a tu amigo. ¡No, no te vayas corriendo! ¡No, no, 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 no te asustes, no te asustes. ¡No te asustes! Dispara. ¡Shoot! ¡Ya! Pues dispara. Dispara, coño. ¿Le pego? ¿Quieres que le pegue para que veas que... Vale, lo voy a pegar, ¿vale? Atenta. ¡Ay, ay, ay! Modo, modo guerra. Modo guerra. Modo guerra, me gusta. ¿Dónde está? Ven, 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 mira. Antonia. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, Antonia. Mira, mira. Aquí, aquí, Antonia. Antonia. Mira, 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 mira. No, a mí no me apuntes, eh. A mí no me apuntes, que te... Voy a guardar, espérate. Voy a guardar. Esto es un punto importante en la partida. Sí. Vale, ahora, ahora, mira. Yo atacar. Tú atacar. Los dos atacar. ¿Entiendes? Yo ataco, tú atacas. Que dejes de asustarte que es por la sangre. No tengo sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué traumas tienes? No, no corras. Calma, 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 calma. A mí me voy aquí. Ahora, ahora. Ayuda, ayuda. Tú ayudas. Tú... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ha disparado! ¡Bravo! Vale, tengo que atacar yo para que ella ataque. Ok. Y si yo ataco a Piqué... Vale. No es por nada, pero tengo un amigo un poco tontito. Que me quiere deshacer de él, ¿vale? Y para estar tranquilos tú y yo y vivir una vida completa y bonita en este lago, ¿vale? ¿Te parece bien que lo matemos? Ok. Un segundo. Mira, ven, 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 ven. No, ¿qué hace? ¡Ah, se está lavando! ¡Ella también se lava! Vale. ¿Dónde queda? Vale, solo queda... A ver, la verdad es que... Me viene bien tener a Piqué, ¿vale? Ahora mismo, así que no... No le vamos a matar. Lo vamos a dejar vivo hasta que termine la casa. Después ya veremos, ¿vale? Ahora yo voy a terminar la casa también. Ahora que sé que tengo una defensa de puta madre... Porque Piqué no atacaba. O sea, Piqué solo miraba. Y corría. Pero ahora que tengo a esta señora, la pistola... Creo que... ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Se le puede...? Voy a intentar que le caiga este encima a ver qué pasa. Corre, 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 corre. 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 No. Nada, aquí no se va a caer. Joder, sí que cuesta este puto árbol. La virgen. ¿Dónde se ha ido? ¡Eh! Le puede caer, ¿eh? Uf, no. Vamos a ver. Vale. Ahora parece ser que me sigue, ¿no? Aunque bueno, si desaparece siempre voy a tener su GPS... O sea, siempre la voy a tener localizada. Vale. Venga, ya estamos casi a puntito de terminar la casilla, por fin. Madre mía. Va a pillar este... Y este... Es que es una putada, tío. Lo de no tener el carro este de... Porque con eso podría llevar... Ocho troncos a la vez. O más, incluso. No sé si eran ocho, nueve... Pero el primero, la verdad, es que he rentado a un huevo ese, tío. Sexo. ¡Doce! Es una locura, tío. ¡Por la espalda! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Sin hacer ruido! ¡El hijo de puta! ¡Ah! ¡Fuck! Vale, no pasa nada. Hemos guardado partida. Hemos guardado partida... Justo aquí. Perfecto. No pasa ni media. Cero muertes, chicos. Hasta que cero muertes. Cero muertes. Esta no cuenta. Esta ha sido por la espalda. La tradición. Ha estado feo, ¿eh? Ha estado feo lo que me ha hecho. ¿Pasó por el lado? Pues yo no lo he visto. Vale, a ver. Está todo en orden, ¿no? Sí, la señora se está duchando. Perfecto. Vale, vale. Hemos perdido a lo mejor tres minutos de gameplay. No pasa nada. ¡Tú! ¡A trabajar! ¿A trabajar o pido a las tres piernas que te mate? Termina la estructura. Ahí está. Venga, que queda poquito. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Venga! Y ya después de eso... Claro, podré entrar a cuevas con ella y todo. Sería... Sería Dios eso, ¿eh? Sería Dios. Vale, voy a comer y beber al 100% para recuperar la vida. Porque si no, F. A ver... A ver... De vida a tope. Ahora la comida. Barabim, barabam. Aperitivo de bacon. ¿Cuánto me alimenta esto? Una puta mierda, pero bueno, me lo quito ya de encima. Me ocupa espacio. ¡Ojo! ¡Guau! Vale. ¿Por qué no estoy recuperando la vida? ¿Ah? Si lo tengo todo al 100%, ¿no? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Solo con pescado, recupero vida. What the fuck? A ver... Vale, este árbol no lo voy a tardar porque tardo 50 años. Así que aprovecho y talo este rápidamente. La vida sí o sí es con medicinas. No, antes comiendo... Pero claro, será pescado solo. Comiendo pescado puedes recuperar hasta el 75% de vida. Está bastante guay. Vale. ¿Qué hora es? Vale, a las 11 y 41. Tenemos todo el día para terminar la casa. Lo que nos está costando esta puta mierda, ¿eh? No tiene ni un puto sentido, tío. Si rompo la cama, se quita la mierda esta de la cinta adhesiva. Debajo a la izquierda, a ver. X. Vale, nice. Vale, pues perfecto. Ya está. Una cosa menos. ¿Qué miras? A ver... Ahora voy a pillar estos árboles de aquí, que están más cerca. Ya, ya, es la cabaña pequeña. Si es que lo malo es eso, que es que... O sea, si me lo hubiese hecho en el centro del bosque, tendría un montón de madera al lado, ¿sabes? Pues la primera casa nos costó cero coma hacerla. Pues está a mitad del bosque. Pero claro, como quiero que sea ahí... En mitad de la nada, cerca del lago, pues al final tenemos que andar un huevo. Pues que voy a tener muchas más posibilidades de hacer aquí una muralla guay. La torre esa de vigilancia, ¿sabes? O sea que... Me viene de puta madre esta zona. Creo que... Está muy bien. El aloe vera que tiene la chica te cura. Debería, ¿no? En teoría, porque el aloe vera siempre... A mí cuando se me escocía el culo me echaban a la aloe vera. Así que supongo que... ¡Ostras! ¿Esto se puede comer? Sí, pero no... El aloe vera no sé dónde está. O sea... Ah, mira, ¿es esto? Sí. Ah, combinar. Mezcla curativa, ¿ves? Sí, 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 sí. Pero hace falta como una hoja rara que no tengo. Vale. Son semillas. ¿Ha sido mi amiga? Sí, creo que sí. No hay nadie. No hay otra persona aquí. Que había podido hacer... ¡Ah! Está... ¡Ah, coño! Que está encima del árbol. ¡Hija de puta! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¿Y qué? Atraba ya. Vale, pilla esos troncos rápido. Venga. Te ayudo, ¿vale? Te ayudo. Píralo, píralo. Voy a guardar partida por si acaso. Que no me fío, tío, con esta vida. Y... Eh... Pescado ya no me queda... Lo siento mucho, tortuga. Sabes que tengo que hacerlo. Esto es The Forest 2. No My Little Pony. Academy. Bueno, voy a guardar. Pow, pow, pow. Vale, tiene que quedar poquísimo, tío. Mira, mira, mira. Esto solo queda el techo ya y... Y ya está. Son tablones, ¿eh? O sea, que cada... Cada tronco cuenta por dos. O sea, que voy a... Puedo llevar de cuatro en cuatro ahora, en teoría. Si la cerda esa me deja en paz. Vamos. Que viene, que viene el bicho, que viene el bicho. ¡Que le caiga encima, por favor! Hola. ¿Ves? Uno. Diecinueve. ¿Ves? De dos en dos. De puta madre. Eh... Vale, pues ya en teoría... A ver... Voy a decirle a Pi que... Ese con lo lento que es... Voy a decirle que pille pescado, ¿eh? Así me voy a recuperar la vida al cien por cien y... Y ya termino yo la casa. Hola. Sí. ¿En serio? Ah, grande, grande. Muchas gracias, tío. Pues sí. Aunque mira, justo ahora se ha ido casi todo. Pero sí, viene bien. Pero es estúpido. Deberían de meterle los... O sea, meterías las cosas en el menú, tío. Eh... Consigue pescadito, por favor. Y déjalo aquí. O se lo das a mi nueva amiga, ¿vale? Y a mi futura esposa. ¡No! ¡Come! No me hagas matarte. Vale. ¿Ves? Se resiste un poco, pero después... Después hace caso. ¿Te daban más troncos? Sí. Uno, dos... Estos son cuatro. Me quedan 19. O sea que me quedaré a 15. ¿Cuántos viajes son en total? ¡Hostia! ¡Hay mucha gente con...! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¿Por qué se está chocando todo el rato con...? ¿Y qué? Me están intentando tumbar la casa. ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta, tío! No quieren que construya aquí. No me lo creo. ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ayuda! ¡Help! ¡Fuck! Para ver si así lo capta. Sígueme, por favor. ¡Noooo! ¿Qué está pasando, tío? ¡No! Y fallo, tío. Soy malísimo. ¿Dónde está? Hay palos, 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 palos. Palos, 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 palos. No puedo bucear. Me cago en la puta que parió. Palo, palo. ¡Dispara! ¡Dispara, coño! ¡Dispara, joder! ¡Ahora dispara! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Bien! Vale, vale. Dispara solo a los que ataco ya, así que... ¡Oh, fuck! Necesito... ¡Shit! Unas flechas ahora me vendrían de puta madre, tío. Unas flechas me vendrían de puta madre. Vale. Pero si hago esto, chat, a ver qué pasa. Ahí, dispara, 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 dispara. Dispara. Dispara, cojón. Dispara, dispara, dispara. ¡Ah! ¡Buena! Vale, 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 sí, 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 sigue. ¡Cuidao! Dispara. No, que no te maten, eh. Antonia. ¡Oh! ¡MVP! ¡Antonio, MVP! Ven aquí, gordito. ¡No! Dios, qué putada, tío. Me ha dado así de... ¡Qué hijo de puta! Es un luchador de la UFC este cabrón ahora, ¿o qué? ¡Ah! ¡Qué rabia! Bueno, vale, no he muerto del todo, está bien. Me mando a dormir, ¿eh? Tú, pero... Ha defendido de puta madre, ¿eh? La señora. Ahora, vamos a ir rápidamente ahora. Corre. Que sigan los troncos ahí, ¿eh? Que no hayan desaparecido, por favor. Si no, cargo partida. Tama por culo. Como hayan desaparecido los troncos, me tiro por un puente de Andorra. Lonas. Aprovecho y luteo un poquito, ¿no? Chicos. 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 Luteo un poquito, ¿no? Chicos. In-game. ¡Ah! Hola, Rubius, ¿qué tal? Mi señor está agobiado porque tiene prácticas por la mañana. Ajá. Joder por la tarde y está triste porque casi no puede ver. ¿Te puedes mandarle un saludo? Se llama Ian Quero. Ya. I am cuero. I am quero. Un abrazo, tío. Que estaba bien, ¿por qué? Porque tiene prácticas por la mañana y estoy por la tarde. Uf. Pues... Ánimos, tío. Ánimos. Aquí estaré para cuando acabes. Tú, a trabajar ahora, cabrón. Eh, necesito... ¿Qué? 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 ¿Dónde está mi amiga? Mierda, está tocando por culo, tío. Ha salido corriendo, ¿eh? Normal, normal, normal. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, necesito... Que venga, ¿vale? Porque si no, este gordoaco me va a matar. Me va a matar. Está por aquí, ¿eh? Mi amiga. Vale, vamos a hacer una cosa. Flechas no me quedan, ¿no? Confirmado al 100%. Vale. Pues entonces voy a ir con la lanza. Es lo más... Fiable ahora mismo. ¿Eh? Ahí. Buah, se ha ido a tomar por culo, eh, mi amiga. La casa, entonces... Es que claro. Esto es una liada, gente. Es que sigue estando el gordaco ahí corriendo, tío, desnudo. Parece un titán de Attack on Titan. Vale, piqué, 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 piqué. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo rápido. Hay que reconstruir esto, ¿vale? Rápidamente. Parece que han estado esperando a que acabases tu casa. Los HP te recomiendo desactivar la destrucción de la construcción porque es desesperante hacer algo durante horas. Sí que te lo destruyan. Ah, se puede desactivar. Ya me pasó también la primera vez. No sabía que se podía desactivar eso. No, 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 déjame, déjame, déjame colocar esto aquí. Vale, me sirve ahí, me sirve ahí. Me sirve ahí. Ahora voy a por piqué. Voy a por piqué. Que se ha ido a tomar por culo. Está en Papua, no va a guinear, el hijo de puta. Se ha ido corriendo el cabrón. Es que a lo mejor me renta más cargar la partida, eh. Yo creo que me renta más porque justo, o sea, guardé justo antes de que vinieran, ¿no? Sí, 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 me renta, me renta, me renta. Es que esto es una liada. Esto es una liada que flipas, tío. Esto es una liada que flipas. Por lo menos así tengo la casa y ya sé cómo defenderme de los bichos, ¿vale? O sea, si yo ataco a quien sea sin que ellos me den a mí, la Antonia Federica va a reventarlos a todos. Y creo que lo que tengo que hacer es deshacerme del campamento kraftig que hay ahí de al lado de la casa. Si quemo todo eso y me deshago de todo el mundo... Vale, esto ya es mucho mejor, joder. ¡Oh, qué gusto, por Dios! ¡Hola! No le ha gustado. Vale, pescado, rápido. ¡Tú, a pescar! Inútil. Eh, consigue... Consigue pescaos. ¿De la pistola renta? Porque creo que... Es verdad lo que decíais, de que tiene la munición... Toma. Vale, más flechas, de puta madre. Eh... Eh... Tiene munición... ¡Coño! Justo llegan... Vale. Hay que... Hay que... Vale, vamos a hacer esto rápido. Fuck, 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 fuck. Eh... Combinar, 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 combinar... Combinar, combinar... Combinar, combinar... Vale, de puta madre. Combinar. Rápido. Vale. Ahora. Me estás viendo, ¿no? Lo que se viene. ¡Dispara! ¡Wow! ¡Puta madre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Sigue, querida. Joder, qué asco de AIM. MVP. Esta señora es MVP, eh. No entiendo muy bien a dónde va la flecha, tío. Porque no va al centro de la pantalla. Es como que va un poco más a la izquierda siempre. No me vas a destruir. Yo voy a dejar de disparar porque estoy haciendo el ridículo. Gracias, señora. ¡Hostias! ¡La máscara esta! Eres la mejor. Te juro que... Te voy a conseguir lo que quieras en esta vida. Para que estés a mi lado. Te voy a conseguir pescado... Bueno, te los va a conseguir Piqué, ¿vale? Te voy a conseguir de todo. Hola. Buenos saludos desde Colombia. Si le corto la cabeza a este... Bueno, pues ya está. Si le corto la cabeza a este tío... A lo mejor si cuelgo su cabeza con la máscara y dicen... Hostia, este tío se ha cargado un boss. No nos vamos a descar, ¿sabes? Pues no. Sigue con la misma cabeza de siempre. Terrible. Vale, pero de todas formas... No me deja coger la cabeza, eh. Bueno, buen trabajo. Te has ganado el descanso. No como me piqué. ¡Bueno, Piqué! ¡Bueno, Piqué! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! ¡Bueno, Piqué! Está todo el mundo trabajando menos yo, tío. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No! ¡Dispara! ¡Shoot! 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 Vale, yo voy a poner más cabezas, eh. Yo voy a poner más cabezas. Y, bueno, lo que... Tengo que hacer primero, sí o sí, es, eh... Una hoguera de pauta, madre. Una hoguera de pauta, madre. Con mini... No, con mini no. Pongo aquí y... Ahí está. Guardo. Sí, 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 voy. Un segundo, padre, padre. Vale, ahora... En teoría, para hacer la... La esta buena... Voy a guardar. Para hacer la fogata buena era con piedras, colocándolas... Ah... Espérate, era en cambiar de modo. Aquí. Era colocándolas... Hogra reforzada... Con piedra más mechero, vale. Cojo piedras y las coloco aquí. Bueno, son rocápides, ¿no? Son rocas gordas. Creo que tengo un par, a ver. Sí, mira. Equipar. Una. Dos. De puta madre. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. God, hermano. God, hermano. He guardado, he guardado. A ver... ¡No! Hacemos pescados. Recuperamos vida, al cien por cien. Voy a hacerlos todos ya, eh. Si me lo guardo... Pues si no se me va a poder ir. Vale. Mais. Vale, tú ya has conseguido pescados, así que termina la casa, ¿vale? Es lo más urgente ahora mismo, por favor. Construye, termina la estructura. Nice. Bien. Ya... Estoy notando que ya nos hemos puesto todos en la misma página y estamos ya todos poniendo nuestra parte para que tengamos una vida llena de felicidad y... Amor. Mucho amor. Por eso no se lo digas a Piqué. Por favor. A ver... Vale. Voy a quedar aquí hasta que el pescado esté hecho. Mira, ya está. Y este me lo como. Vale, comida a tope. Mira, ya estoy recuperando vida. Comida a tope, vida a tope y ya debería recuperar más. En teoría, ¿no? Sí, vale. De puta madre. Nice, nice, nice. ¿O no? Ah, no, se queda quieto ahí. No entiendo muy bien la mecánica esta de comida, la verdad. Pero bueno. A ver... Armadura, entonces, ¿me puedo hacer o no? ¿Ves? Cinta es lo que me hace falta, tío. Cuerdas y huesos tengo un montón, pero no tengo cintas. Es la putara. El pescado que está cerca de casa. Ah, true, es verdad. Me lo he dejado. ¡Coño! Ah, ¿no puedo pillar más? ¿Ah? No puedes cargar más pez. Wilson. ¿Hola? ¿Estoy en vivo? ¿En directo todavía? Vale. Ah, no. Esto está cuque, tía. Esto no hace falta cuquearlo más. Nada, pues... Ese pescado... ¿Puedo hacer algo parecido a una nevera? No, no. O había una cosa. Había una cosa, había una cosa, había una cosa. Para... Colocar la carne. Para que no se pudriera. Me suena mucho eso. A ver. Tiene que ser, tiene que ser. Lecho de palos, no. Candelabro, no. Antorcha, no. Banco, no. Almacén de... No. Alma... No. Estante para secar. This is it. Esto es, ¿no? Esto es. Por huevoz. Hola. Cuidado. Vale. Aquí. Vale. Aquí pongo pescaditos. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a coger los que están... Los que no están cocinados. Esto no está cocinado. A ver. Fuck. ¿Qué pasa si lo dejo secando Cocinado? No pasa nada, en verdad, ¿no? Ah, lo voy a dejar ahí Total A ver Usar, usar, usar Vale, no me cabe más A lo mejor otra merén... No, mira, hago esto Ahora cojo los cocinados Este y este, y aquí ahora pongo ¡Wow! Increíble Es que, ¿qué puedo decir, chicos? ¿Qué puedo decir? Tengo una mente maravillosa ¿Verdad? A ver Ahí está Perfecto Perfecto, y ahora guardamos Y la casa está ya puntito a puntito de crema Aunque Piqué ahora mismo está en momento live Está observando al horizonte Preguntándose ¿Qué le ha pasado en la vida para acabar conmigo? Lo que él no sabe Es que le queda poco conmigo Ahí Vale, Piqué ¿Te vas a poner a trabajar o qué? Lo voy a decir otra vez Que si no, parece que... Termina la estructura Perfecto Ahí ¿Qué pasa? Pero si has matado como a 50 ¿De qué tienes miedo? Si eres la MVP de... Dispara, dispara ¡Buena, buena! Me encanta, tío A lo mejor después aprende a disparar Sin que yo... Ataque, ¿sabes? Oye ¿Qué te he dicho? A trabajar Vale Entonces, chat Si los dejo aquí Secándose ¿Qué pasa? ¿Se pudren más tarde O renta más cocinarlos todos y ya está? ¿Qué opináis? Almacén de huesos para... Ah, es verdad Eso tengo que hacerlo Se secan Duh Pero Los cocino todos y los dejo ahí mejor Vale ¡Piqué! ¡Que termines la puta casa ya! Todo el día sentado Vagueando Con los oídos esos Chorreando que me llevas ¡Pesado, loco! Todo Con tal de no... De no trabajar, tío Al final Verás Verás tú Verás tú Verás tú A ver ¡Ah! Almacén de troncos Almacén de huesos Sí Vale Almacén de huesos Lo dejo aquí mismo ¿Eh? ¿No más palos? Esto me da palos, ¿no? ¿Eh? ¿Solo son los grandes que dan palos o qué? Estos ¿Uno? ¿Un palo? Sí, tengo que llenarlo de cabezas todo, ¿eh? Y hacen una base decente, ¿no? Como el uno que me hizo una base de mierda Y encima explotea mis seguidores para hacerla A ver Bueno, aquí estoy explotando a Gerard y a Antonia Así que Enfins Pero, ¿quién les está alimentando? Yo soy el chef De la casa Sin mí estarían muertos ya todos Perfecto, vale Ahora, C Oh 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 Vale, vale, vale Pues me renta entonces poner a cocinar más A más pibes para conseguir más huesos Uy A ver Yo tengo esto aquí Ahí Perfecto Ahí, chat Cómo he echado de menos streamear Cómo he echado de menos esto Vamos a ver Silencio Silencio Veo comida Suministros Suministros One shot One opportunity One opportunity Me cago en tu puta madre Dispara Shoot, shoot Shoot No me mires así, por Dios Que necesitamos comer ¿Dónde coño están las flechas ahora, tío? Toma por culo Tres flechas a la mierda, tío Tío, este arco es lamentable, eh O sea Parece que va a ir al centro Pero siempre va como a la izquierda abajo, tío La flecha es No voy a acostumbrarme a usarla Vale, tengo más calaveras, chat Porque quiero poner más Hostia, que tengo tres, tú Uf Vale, equipar Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner otro palitrueca aquí Para mí Y Otra cabeza Aquí Bueno, claro Calavera cuenta como cabeza ¿O no, chat? O sea, esto lo puedo colocar aquí Sí, ¿no? Esto sigue asustando Supongo ¿Por qué siempre se colocan así? Sí, tenemos que encontrar un nombre a la chica, eh La estoy llamando Antonia Pero no me... No me... No le representa del todo El nombre de Antonia Tiene que ser otro nombre Un nombre más que intimide, ¿sabes? Un nombre... ¿Mari Carmen? Vanessa ¡Victoria! ¡Quídate! No, no, tú Perdón Todo lo tuyo, eh Todo lo tuyo ¿Y qué? Te doy cinco minutos para terminar esta casa Joder, que le queda... Vale, le voy a ayudar Ya está, toma por culo No, Pugmes No, Pugmes Rosa Meltrozo Maricarmen me gusta, eh Pero al final acabo llamando a todos los personajes femeninos en los videojuegos Maricarmen, tío Pero ya está Y que ojalá te caiga encima Has tenido suerte hoy Has tenido suerte Vale, quince y trece Vale, perfecto Maricarmen Yo te bautizo como Maricarmen A menos de... Bueno, tampoco Parece que le ha gustado Parece que le ha gustado Maricarmen Perfecto ¡Quita, coño! ¡Dispara! ¡Shoot, shoot, shoot! ¡Mari Carmen! ¡Es tu momento de brillar! ¡Dispara a Bambi! No, ok, se fue Voy a cambiar el nombre a ese mote Ese mote ya O sea, la gente que está ahora mismo desde móvil Imagínate una persona Recién llegada al canal No sabe lo que es el 7TV Entra Con ilusión de ver A su... A su streamer favorito Y ve a todo el mundo en el chat poniendo sexo Sin ningún tipo de contexto Es literalmente la espantavieja en el chat ahora mismo Esa es la gracia Sí Ojalá te caiga encima de Piqué Ojalá 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 Ah, yo muero pero Piqué no Piqué rebota Tócate la polla ¿Qué es eso? Ah Chat, nos quedan solo 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 Bueno, 3 3 con la que está teniendo Piqué Se viene, eh Momento casa Por fin Por fin Vamos a acabarla antes de que sea de noche ¿Qué hora es? Uf, me quedan 10 minutos Rápido, 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 rápido Rápido, cojón Necesito un hacha mejor ya, eh Lo que necesito hacer ahora Cuando termine la casa es Ya irme a cuevas y a lootear Es lo que tengo que hacer ya Necesito Un arma melee buena Y un hacha mejor Y la motosierra, vamos Si consigo la motosierra Ya está Acuéstete y suda Vale Literal queda eso Y la puerta ya está, eh Vale, y Chicos Bienvenidos A mi nuevo hogar Esta va a ser mi casa oficial De Forest 2 Vale Joder Todo esto para la mierda de casa Aquí no que puedo Aquí no caben ni las tres piernas, loco ¿Hola? Todo este lío ¿Qué coño? ¿Ha nevado por la noche? Voy a guardar ¿Hola? No me jodas Y esto que En que me afecta Piqué Ay Dios mío ¿Qué haces? ¿Estás bien? Ya, te has dormido fuera Es que para eso hemos hecho la casa Piqué Para dormir dentro Y que no nos pase eso, ¿vale? Así que por favor entra Eh, hay nieve Vale, y mi amiga ¿Y se está lavando o qué? Bueno, dejemos la... Sí, creo que se está duchando No es ella Ah no Se ha congelado el río Se ha congelado el lago ¡Qué guapo! Goti Goti ¿Y si salto? ¿Qué pasa? ¿Y si rompo esto? ¿Puedo? ¿No? Tío, qué guapo Pero oye No puede ser que el primer día Eh, tú Que me estoy muriendo de frío O sea, el primer día Que oficialmente estoy viviendo aquí Ya se ha puesto a nevar Y el lago ya es inútil O sea, hola Voy a entrar a dormir otro día más No, no quiero que sea... No Fuck Mira, me ca... ¡Más nieve! Ahora hay más nieve Incluso que... Joder Empala más cabezas I know, I know, I know ¿Has conseguido un pescadito? ¡Qué maja! ¡Qué maja! Ya, ya, lo sé Ataca, ataca, ataca Sin miedo Sin miedo al éxito ¡No! Mira, mira, mira Dispara, shoot, shoot, shoot Shoot Necesitamos hacernos comida, eh Necesitamos hacernos comida Eh... ¿En serio me estás diciendo Que ahora va a estar todo nevado? Durará un día más, ¿no? Supongo Espero ¡Coño! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que me mata! MVP, MVP Te quiero ¡No! ¡Que se lo iba! ¡Aaah! ¡Dispara! ¡No, que va por la casa! ¡Dispara, coño! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Ah, no, no! ¡No he muerto, no he muerto! ¡Hostia, me ha quedado un píxel! Me ha quedado un puto píxel Vale, necesito comer, eh Necesito comer, tío ¿Esto lo puedo encender ahora con la nieve? ¡Oh! Vale, God God, 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 God God, 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 God Vale, vale, vale Eh... Esto... Raw pez, usar Y cooked pez, me lo como Rotten carne, lo voy a dejar aquí A ver... Armadura, que no puedo, chat Que no tengo, que no tengo Para hacerme la armadura Que no tengo I don't have Comer Uno Dos Dos Vale, ahora sed Tengo sed Sed Un montón de cable Pero no tengo bebida, ¿no? Shit Shit ¡Ah! Vale, eh... No puedo ver aquí un poco de chupar hielo No puedo chupar hielo o algo Esto es una liada que flipas, tío Esto es una liada que flipas, tío ¿Qué hacemos, Antonia? Hostia, estás sucia, eh Ah, vale, te estás lavando Hostia, las ficas de la nieve, ¿no? Está currado esto, mira Qué guapo Vale, voy a intentar dormir otra vez Voy a guardar por si acaso A lo mejor con la sed que tengo Si duermo A lo mejor me desmayo o algo Me muero, no sé Vale, ZZ Joder Bueno, ahora se ven más yerbajos, ¿no? Se está yendo el... Sí, creo que sí A ver Otra noche más Otra noche más ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Otra noche más, venga Tío Tío, tienes que estar de coña Tienes que estar de coña, tío Que me he hecho la casa de mis sueños Y ahora Es esto Narnia, tío Joder Oh Oh Oh, gracias al señor Gracias al señor Vale, confirmado Goti, ¿eh? Goti confirmado Goti confirmado Pescaos, ya me los he comido todos Así que voy a comer una ración militar Espero aguento Ya, la tormenta Tócate la polla Vale, este tiene buena pinta, ¿no? Todavía Tienen buena pinta estos pescados, ¿no, Chad? ¿Qué están? ¿Cocinados estos? Dryed pez Vale, pez seco El pez seco lo puedo cocinar, ¿no? Dryed pez Si como esto, en teoría, debería de... ¿Ah? ¿Por qué? ¿Ah? Adiós Que con la lluvia se rompe Me cago en la puta O sea, el fuego Resiste a la lluvia Pero la comida que pones en el fuego Desaparece De puta madre Pues nada A ver, de vida no estoy mal del todo ¡Uy, qué maja! Me ha traído un conejito Me quiero casar contigo Twitch, esto no... No pasa nada, ¿no? Twitch Es parte de la experiencia, ¿no? O sea... Gracias Vale Vamos a meternos en casa Creo que se puede hacer un plan de expansión aquí En la casa Creo, en teoría, que con... Esto de aquí, a ver Se puede expandir ¿Ves? Suelo básico Lo que no sé es cómo quitar Ciertas partes de la casa, ¿sabes? Pero en teoría yo puedo hacer estas cosas por mi cuenta Y expandir la casa más Pero... No sé cómo ¿Con la hacha? Ah A ver Vale, vale, vale O sea que si ahora quiero poner aquí un suelo... Aquí lo quepo Si quiero ahora poner un suelo aquí... Vale, vale, vale ¡Qué guapo! Pongo un suelo aquí y puedo expandir más, ¿no? La casa, qué guay Vale, vale, vale Necesito algo para guardar troncos, ¿eh? ¿Le puedo decir a este hombre que vaya consiguiendo troncos y poniéndolos en...? A ver Segundo... Vale, vamos a cambiar de modo A ver... Aquí... Muebles... No, no... No... Almacén de palos, no... De piedras, no... De troncos, aquí... Vale... Colocamos esto aquí también Joder, la que está cayendo, la virgen Vale... Eh... Gerard... Necesito palos, ¿vale? Ve a por palos Consígueme, consígueme... Palos Y me los das, ¿vale? Capichi ¿Cómo que no? A trabajar, coño Que sí, a trabajar ¿Ves? Le cuesta un poco al principio Se pone chulo Pero después... Se espabila Vale, pues voy a hacer eso aquí Otro aquí también A ver... Esto va a hacer un muro también, ¿eh? En teoría Pero es que... ¿Qué pasa? A ver... No tengo... Ah, es que no tengo palos, tío Vale, vale, vale A ver, un segundo A ver, mazán de huesos Si lo tengo Secar, vale ¿Qué más hay aquí? Estante, vale, vale Joder, la que está cayendo, la virgen Vale, voy a colocar esto Entonces aquí también Ahí Vale, trece palos en total Voy a por un poco de palos yo también El piqué está consiguiendo Un montón de palos, ¿eh? Gigachat Grande ¡Oh! ¡Cómo no te voy a querer! Más, 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 más Consigo más Consigo más Consigo más Ocho palos, vale Voy a por más yo también Ahora la mitad del chat también anda Con tres piernas A ver Dios, vio la que está cayendo La virgen Está muy alto el sonido, ¿sabes? Bueno, pero me gusta Es más inmersivo ¿Verdad? Es mucho más inmersivo, chicos Es realista Es parte de la experiencia Es parte de la experiencia Es parte de la experiencia del goti Nice Vale, ahora Eh, troncos ¡Piqué! Ahí viene con más palos Es que te quiero ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Dímelo Vale, que lo corro aquí Vale Perfecto Buen trabajo Ahora, por favor Consigue Flechas ¡Hostias! Le puedo pedir que traiga flechas Bueno, troncos Y... ¡Llena el recipiente! ¡Dios! ¡Piqué! Gracias al señor por existir Y lo quería matar Sí, sí, no Ya me está demostrando hoy que es útil Por primera vez en la vida Me está demostrando que es útil Vale Pues tenemos ya almacén de troncos aquí Come Puedes hacer lo que quieras Te lo has ganado Te lo has ganado, machote Vamos a guardar Oye, me gustaría que el sonido Sonará mucho menos cuando estás dentro de casa Lo voy a bajar yo un poco aquí del mixer Pero... Sería realista Que... Se bajara aquí Pero bueno No voy a quejarme ¿Esto lo puedo entonces reconstruir desde aquí o qué? A ver Si hago... ¿Eh? No, no, no No, no, no Fuck Sí, en plan Me flipo que el sonido de la lluvia sea tan realista Y después el del río Sea como... Un MP3 bajado del emule, ¿sabes? No entiendo por qué No, encendí XD A ver, me he cansado de la lluvia La verdad es que voy a dormir, ¿eh? Sinceramente hablando De tú a tú Eh, porque se me ha caído esto ¿Qué pasa? Las vallas no las puedo hacer aquí, ¿no? ¿O sí? Algo ha visto la señora ¿Esto para qué es? Trampo para peces No, lo que necesito es La... Esto, la pajarera La pajarera y la voy a colocar aquí A ver... R Ahí Perfecto Pa, 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 pa Pa, pa, pa Vale Míralo, qué grande es pique, coño Qué grande Vale Vale Pues esto, pajarera Ah, y la lamparita Que no me ha puesto Lamparita super comfy A ver... Ok Voy a quitar ese mote al final Al final lo voy a quitar Jardinería Macetero de pared Trampa pequeña para animales Para peces ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Esto es que se pone en el agua o qué? A mí me... ¿Ah? Me ha salido... ¿Ah? No entiendo Si lo pongo bajo... ¿Aquí? ¿Sí? Lo de trabajar, hoy no, ¿no? Por lo que veo Vale, pues venga Vea por palos Que se te va bien Coge el objeto Construye Consigue palos Y... Dámelos Ahí está Palos me van a hacer falta Para hacer todo esto Así que... Se viene Ay... Ay, Dios mío Voy a meter a la 7TV Es que ya me lo estoy viendo Irina, por ejemplo Irina no ve mis streams con 7TV Aunque yo se lo he dicho mil veces Instárate la 7TV Y claro Yo... Yo... O sea... Ahí está Pienso en que ella Entra al chat Y ve esto y... Ahí está Se llama Homer Green Así por lo menos Hay un poco más de contexto Ya está Se acabó el sexo Vale, piqué a ida por esto Perfecto Vale, palitos Nice Gracias Joder Es que me consiguió un huevo ¿Eh? Troncos no, pero... Es que veis Me ha conseguido dos troncos Compara con la cantidad de palos que me trae A ver... Bueno, tampoco es para tanto Y un par de palos más Termino de construir esas dos cosas, ¿vale? Que van a venir bien a la larga La casa no hace falta terminarla Porque al fin y al cabo Ya estoy durmiendo en la tienda de campaña Y... O sea, la quiero acabar Pero también Quiero ir a por Ítems rotos, ¿sabes? No quiero estar todo el día aquí en casa Haciendo nada Así que ahora lo que voy a hacer es El punto de interés este Ya lo he visto, en teoría Aunque me sigue marcado en el mapa No sé por qué Me sigue saliendo marcado ¿Qué pasa? Calma Eh... Tu señora te dejó una bolsa de carne Fuera de la casa ¿Cómo? Una polla ¿Dónde? ¡Oh! ¡Hostias! Vale A ver qué me ha tocado Estas son como las cajas del counter, ¿eh? Tocan cosas muy buenas aquí dentro A ver ¡Bien! ¡Otra cinta! ¡Nice! Vale, pues me puedo hacer ya... Me puedo hacer ya armadura En teoría De hueso Pero voy a necesitar más huesos Eso, la cama... Bueno, la cama en verdad no me hace falta, ¿no? Teniendo esto ya En el futuro sí que querré la cama, pero Not right now Vale, gracias Piqué Un héroe Eh... Vale, a ver Vas a jugar Howard Legacy Eh... Sí Pero más adelante Después de los Squid Game seguramente Eh... Vale, a ver Armadura Con mini, con mini, con mini, con mini, con mini Cuerda Y... Ah, no, era tela, ¿no? Era tela o cuerda, chat Armadura de hueso Cuerda Nice Armadura de hueso Ponerse Vale Bueno Tengo una armadura ahora Lo pone debajo de la vida Está bien A ver Vale Claro, yo puedo dejar a Piqué aquí Farmeando Mientras yo me voy con Mi nueva Esposa Sí ¿Dónde me lleva? ¿Dónde? ¿Dónde me lleva? ¿Habrá encontrado algo? Helicóptero Helicóptero Coño, que está Que está en perfecto estado ¿Qué pasa? Hostias Granata Vale, perfecto Muchas gracias Esto es increíble Vale, ¿hay algo? A ver, en perfecto estado tampoco Pero joder Se puede fixear, ¿no? Le puedo mandar a Gerard Que lo haga Tardará 30 años Pero... Mira, de puta madre Otra cinta adhesiva Y... Resina y bloque de C4 Vale, gracias Antonia Aquí hay algo más Creo O sea, Mari Carmen Perdón No, esto no es nada Vale Pues... Vale, Mari Carmen Me voy a... Dread, pez no puedo comer tal cual Pez seco, ¿no? Está rico eso Sí Puta madre Vale, pues venga Vamos a... Dejar que Piqué haga sus cosas En casa Le voy a mandar A que farme... Que farme troncos Aunque... Va a farmearme uno En tres horas Pero bueno Y me voy a ir Mírale que majo Me trae los palos Y me voy a ir Espérate, Piqué Escucha, escucha No, ¿qué? Constru... No Consigue troncos Y... Vale, no Se lo tengo que decir Aquí Voy a decir que me siga Un segundo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sígueme Ahí está Vale Voy a intentar terminar De construir por lo menos Lo de los pájaros, ¿vale? Y... Le voy a decir que... Venga por troncos Mientras yo estoy Con mi señora Investigando por ahí Oh, de puta madre Vale Pues venga Ahora que estás aquí Vente por favor Sígueme, sígueme, sígueme Esto Ser Almacén de... ¿Dónde coño está? Le he dicho que me siga ¿Y qué? Aquí Por favor Bien Esto Almacén de troncos Tú Talar árbol Y traer tronco Capichi Venga Eh... Consigue Troncos Y Llena el recipiente Ahí está Perfecto Le mando a hacer eso Guardo partida Y me voy a... Buscar loot Con mi señora Perfecto Eh... Voy bien, ¿no? De... Tengo comida De esto también Comida tengo un montón Lo que no tengo es bebida Así que voy a beber un poco Antes de salir Y... A ver si me deja aquí Perfecto Y me voy a buscar Loot Vale Vamos a ver Vale Hay un punto Morado aquí arriba Eh... Así que vamos para allá Vale Ya está trabajando De puta madre La trampa de peces Es... Que la haga pique Vale No, la catiplora No sé cómo Hacérmela La verdad Supongo que me hará falta Cuero o algo A ver ¿Te vienes conmigo? ¿Are you coming with me? ¿Amiga? Vale, creo que me sigue ¿Me sigues? Vale, está comiendo Bueno, yo voy para el norte ¿Vale? Si te quieres venir conmigo Agradezco La verdad es que La pistola esa que tiene Me está sirviendo De bastante ayuda Yo creo que vendrá, ¿no? Sí Siempre sabe cómo encontrarme A ver Vale, vamos al punto morado De aquí Los puntos morados Creo Que son como Mis compañeros fallecidos Porque para el que no estuvo ayer La historia trata Sobre Unos Swats O algo así Que vienen a esta isla A ver qué coño ha pasado ¿Sabes? Buscando a unas personas Muy importantes Que han desaparecido Y Parece ser que todos Mis compañeros están Muertos Y creo que los puntos morados Según lo que vimos ayer Uy, esta zona está guay, ¿eh? Son Eso Mis compañeros Muertos El mapa es más grande Que el primero Tiene pinta, sí Tiene pinta Campamiento Esto no es el punto de interés ¿Eh? Vale Vengalas Más T4 O sea, T4 Estoy hinchándome T4 Un cadáver aquí Por la cara Vale Granadas Uh Vale Debería energética De puta madre Ah Eso es un hacha Justo lo que quería, ¿eh? Flipas Lucky Por fin la vida Me sonríe un poco Eso que era Cuerda de tirolina Uh God, cabrón ¿Se pondrá a bailar con la música? Mira la hostia Esto no lo puedo pillar Más cinta adhesiva Dios La armadura que me puedo hacer, ¿eh? Vale, voy a hacer la armadura Y voy a guardar Voy a hacerme la armadura Y guardo Eh Fuck No me he traído huesos ¿Puedo descuartizar a estos pibes? ¿Eh? Medicinas Bueno, me lo hago Me lo hago ahora No hay prisa God, cabrón Vale Pues vamos a seguir ¡Está bailando! Jodazo, tío Goti 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 Que guapo, tío Que guapo Dale 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 Lleva la radio Ojalá pudiera, tío Pero no me deja Solo me deja encenderla O apagarla ¿Ves? Le he cortado el rollo F Bueno, a ver Estamos ya cerca, ¿eh? Territorio comanche ¿Más cajas? ¿Qué cajas? ¿Lo he cogido todas ya? Ah, coño Es verdad, lul Oh Resina Piedra A ver Vale, aquí está, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Uh, está colgando, ¿eh? Está colgando en un hilo, literal Vale, se lo voy a cortar, a ver ¿Cómo coño subo aquí? Creo que se ha enfadado, ¿eh? Ya no me está siguiendo, Mari Carmen ¿Qué coño? ¿Por qué pita el GPS? ¿Ah? ¿Es porque estoy al lado de esto Y pilla como la señal de mi compa, o qué? 911, quiero denunciar un delito ¡Oh! ¿Roni? Voy a intentar cortarlo con el hacha, a ver ¿Eh? ¡Ah! Vale Vale ¡Ah! Ha sido worth it He intentado coger la botella de vinito, pero no me ha dejado ¡Linterna! ¡Ay, ay, ay! Estoy consiguiendo todo lo que necesito en esta vida y más Localizador GPS collected Vale ¡Ah, qué hostias la de Coca-Cola y vinos que tengo, eh! ¡Vozca! ¡De puta madre, madre mía! Mirad lo que tengo aquí, eh Para montarme una fiesta, gente Para montarme una jodida fiesta Ah, el localizador de... ¿Qué coño pasa con el USB este? El localizador es interesante, eh A ver Añadir objetos Voy a quitarle esto Voy a quitarle la piedra Voy a añadirle... Voy a quitarle el cráneo ¿Por qué no me deja añadirle la linterna a esto? Vale Amiga, ¿sí eres enfadado o qué? Aquí hay otro punto de interés, eh O este es el de antes No, este es otro, eh ¿Dónde está mi casa ahora mismo? Ahí Vale, aquí hay un punto de interés ¡Amiga! ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Amiga Amiga ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Fresitas! ¡Vallas! ¡Oh, qué rico, ¿no? Gracias Frambuesas Salmonberry Vale Hay un punto de interés aquí, Antonia Vente conmigo Follow me Follow me No está enfadada, eh Perdóname por lo de antes No te enfades En el tráiler no se ponía a bailar aquí o algo ¿No era esta la catarata? En el tráiler que se ponía a bailar ahí en plan Algo está haciendo ¿Qué hace? ¡Ah! La están atacando, eh La están atacando ¡Eh! 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 ¡Ah, no son patos! Eh, estos son plumas gratis, eh ¡Ah! ¡Ah! Puta madre Vamos, Mari Carmen ¿Es una pluma lo que está flotando por ahí? Vale 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 Creo que no me está siguiendo Pero bueno, ya vendrá Voy a dejar de correr Creo que esto va a ser un campamento algo, eh No tiene pinta de ser un campamento Espérate Vale, hay un coche ahí de golf Un carrito de golf de estos Pero... Y parece ser que hay una bajada, una cuadra Eso que es, una persona de pie Ah, no, 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 no ¿Qué coño es esto? Ah, son cámaras Oh, luces Luces, luces, luces Vale Vale, esto es para excavar, eh Esto es para excavar Hostia, hay un gigante ahí Vale, menos mal que estás conmigo, eh Uh, nos están rodeando, eh Nos están rodeando Hay tres ahí arriba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, no, no, no Mira atrás, mira atrás, mira atrás Mira atrás Ah, querida Querida Mari Carmen, dispara Shoot Dispara, dispara por favor Mierda, me he quedado sin Ah, no tiene la pistola Ay, que no tiene la pistola No tiene la pistola activada La tengo yo No la tiene equipada Fuck ¿Por qué coño yo? ¿Por qué coño la tengo yo? La pistola ¿Cómo se la ha quitado? Fuck Vale, ahora Se lo voy a dar Eh, Mari Carmen, quédate quieta, por favor Stop it Stop it Está corriendo muchísimo, tío Buah, buah, se pira Ahora, ahora, ahora Quédate quieta, por favor Quédate quieta No te asustes, no te asustes Toma, toma, toma Toma, toma Vamos 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 Ahí está, vamos Que comience la fiesta Que comience la fiesta Voy a pillar la hacha tocha, eh El hacha tocho La, la hacha tocha ¿Cómo se diría? ¿El hacha tocha o la hacha tocha? Ahora dispara Shoot El hacha tocha La hacha tocha Es que eso era raro Dispara, coño Que tienes un arma Mari Carmen Casi me da Ahí, ahí Dispara, dispara, dispara Off Ahí, ahí Sigue disparando Sigue disparando Ahí, pide el high ground Qué lista es, mi niña Qué lista es Más, más, más Más shooting, más shooting Más, más, más Sí, 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 sí Eso, eso, eso Eso, 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 eso Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Venga, coño Voy a cortar la cabeza, eh Está hacha es goz, cabrón Ostias Vale ¿Quién queda? Este que está agonizando ¿No? Ah Vale, estaba aquí Escondido el cabrón Vale, perfecto Todos muertos Mari Carmen Cómo no te voy a querer Vale, voy a hacer lo siguiente Voy a quemarlos a todos ¿Vale? Para tener huesos Y así me hago más armadura Que, bueno Me han roto súper rápido No sé si la armadura renta mucho En este juego Me he quedado sin ya Con lo que cuesta hacerlo, tío Que la cinta esa No sé yo, eh Hasta qué punto renta Gastarlo en esto Pero bueno Estoy pensando A lo mejor con C4 Esto lo puedo abrir Sin tener que usar una paracha Eso en el 1 se podía, ¿no? ¿O qué? Robar es la armadura No puedo, ¿no? Hacer eso No, espérate Sí que he visto una armadura En el suelo antes, creo A ver ¿Dónde estaba? Aquí he visto algo Esto es una flecha Flecha Mira esto Ah, no, es una Oh, qué De puta madre Vale, vale Vale Sin la armadura Esta es F Aunque tenga Poca durabilidad Ya, pero es que Estar gastando Recursos Tan valiosos Como es la cinta En esto Arnaud Ah Ah, el C4 Tengo muchos No sé si Voy a ver cuántos tengo Un segundo C4 Granada Ah ¿Lo veis el C4, chat? Combinar Bomba y reloj No, me hace falta Un montón de cosas Y no creo que sea eso A lo mejor con una granada Estoy pensando Pero Me da miedo A ver Vamos a probar No perdemos nada Tenemos 800 granadas O sea que YOLO Esto es explosivo No lo voy a dar No lo voy a dar No lo voy a dar Vale, a ver Ah Qué susto Aquí necesito una pala ¿Vale? No puedo marcar en el GPS Cosas yo A ver, vamos a ver El mapa Es la que está Justo al sur De nuestra casa Justo al sur De nuestra casa Tengo que usar la pala Pero la pala No tengo ni idea De ¿Para qué coño? Vale Podría ir al norte Ya me lo quité de encima Para no volver más ¿Sabes? Voy al punto del norte Paso por casa Veo qué tal está Piqué Dejo unas movidas Y voy para ese punto Creo que eso me renta Y creo que sería el último punto Así morado ¿No? Que me falta En teoría En el campamento de antes No había pala No Que yo sepa Ah, voy a intentar Hacer una cosa Espérate Voy a quitar El hacha de aquí Hacha táctica Y lo voy a cambiar Por esto A ver si puedo Nice Vale, la cabeza La dejo aquí Vale De puta madre La pistola la tengo otra vez ¿Yo? ¿Por qué? En fin Vamos para casa Dormimos Guardamos Y vamos para el norte Que ya se va a hacer de noche Parece ser ¿Qué hora es? Las Uf, sí En cero ¿Cómo se hace de noche? Destruye el campamento Que está cerca de tu casa Vale, sí Debería hacer eso Lo he pensado, ¿eh? Coño Esto es un campamento, ¿eh? Aquí no está Voy a intentar Lootear rápido Y ya lo hago por culo Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Buenas Adiós Chao Vale Vamos para acá Niña recta No paramos No paramos por nada Ni por nadie A no ser que sea Mari Carmen Ahora es cuando vuelves Y está tu casa destruida Mira, mato a alguien Mato a Piqué, ¿eh? Como la casa esté destruida Es por culpa de Piqué Porque no la ha defendido bien Coño Oh, ahora la linterna es O sea, el El mechero es la linterna Qué guapo Me parece un juego de terror Está chido, ¿eh? Mola, 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 mola Hostia, acabo de ver a alguien ahí ¡Ah! ¡Ah! Quiero ir a casa, por favor ¡Hola! Está el puto bosque lleno de estos hijos de puta, tío Parece soy leyenda esto ¡Dios! Casa, 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 casa Hostia, me he pasado Me he pasado tres pueblos Vale, aquí en línea recta No paramos por nada Soy Will Smith en Soy Leyenda ¿Habéis visto que van a sacar Soy Leyenda 2? Con el hippie este de... Sí, lo anunciaron con el tío este de... De... Black Panther Nada, ¿qué? Necesito ponerme la linterna en otro botón, ¿eh? Creo yo Eso, Michael B. Jordan ¿Y qué? Ve a Piqué, ¿eh? Está aquí Piqué No sé qué estás haciendo Espero que consiguiendo troncos ¿Piqué? ¡Bú! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué andas haciendo? Espero que consiguiendo troncos Porque si no... Te desahucio Vamos pa' casa Ahí está, vale ¿Te viste Ant-Man? No Me da pereza, la verdad No he visto ni siquiera Ant-Man 2 Me da mucha pereza Para mí... La verdad es que... Todo el mundo de este Marvel Se murió un poco en Endgame Y bueno, con la peli esta de Spearman y tal Creo que fue como ya... No sacan nada últimamente que diga yo Coño, me interesa, ¿sabes? WandaVision Fue a lo mejor lo último que dije yo Está guay Vale Buenos días Uy, de la que te has salvado Moon Knight Sí, Moon Knight está guay Vale, voy a guardar Eh... Vamos a ver cuántos troncos Nos ha conseguido Piqué ¡Hostias! ¡Que los ha llenado! Bueno Le ha faltado uno Le ha faltado uno Pero... Va mejorando, ¿eh? La inteligencia artificial mejora Cuantos más comandos recibe, más mejora Y esto... A ver Cinco plumas Nice Nice Voy a poner más, ¿eh? Más plumeros Qué guay, tío Eh... A ver Espérate Aquí Jardinería Pajarera Aquí Puta madre Otra aquí Nice Nice Vale Mírales Qué puto giga chat Vale Voy a decirle que consiga palos, ¿vale? Y... Así Bueno, no Le puedo decir que vaya haciendo la muralla, ¿no? Que vaya haciendo la muralla Pst, pst, pst Un segundo, un segundo, un segundo Sígueme Sígueme ¿Entiendes? Sí, perfecto Eh... A ver No tengo más palos Ah, sí No No tengo más palos F Eh... Voy a beber un poco Te voy a decir que se ponga con la muralla, ¿vale? Y... Me voy al norte Venga, eso Tómate un descansito Y yo voy a ir poniendo esto Un segundo Eh... Voy a colocar otra cabeza aquí No sé si sirve para algo Pero bueno Voy a hacerlo Vale, no me quedan palos Así que la cabeza será para otro momento A no ser Palos suele haber Por el suelo, ¿no? En plan La pereza A trabajar A ver El muro Me da a mí Que voy a tener que hacerlo manualmente No hay No veo aquí Nada de Colocar muros Escuertizo Torre vigilancia Estaría gogo de hacerlo Pero muros En sí No... No veo, tío No 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 Murallas No hay, tío Así que... Claro, en lo otro Pero es que entonces lo tengo que hacer manualmente Cada pared manualmente O sea, eso es... No, no... Claro, eso no lo puedo mandar a pique No puedo mandar a pique Que lo haga, ¿sabes? Tendría que esforzarme yo Vigas básicas No, esto no es Techo tampoco Escaleras tampoco Rampa Muro defensivo, ¿ves? Esto es Claro Claro La de troncos crecito A ver ¿Puedo seguir diciendo lo que haga troncos? Vale, no Para que haga algo útil Mientras estoy fuera Le voy a decir que Ven aquí Creé una cosa para guardar palos No, no Cojo el objeto No, no, no Eso no, eso no Ven aquí Consigue palos Y déjalos todos aquí, ¿vale? 800 palos Para cuando vuelva Capichi Perfecto Eh... Mari Carmen no sé dónde está, ¿eh? ¿Por qué no me deja cocinar? ¿Cómo? Tengo un inventario de locos ahora mismo, ¿eh? Comparado a cómo estaba al principio Como estaba ahora O sea, mira esto Mira esto Tengo aquí para hacerme una fiesta de cumpleaños Con cereales y vodka Eh... Red Bulls Comida de gato 50 medicinas Barritas energéticas O sea, qué gusto, por Dios Qué gusto Vale, voy a guardar Y... Vamos para arriba Ah, y voy a abrir la bolsa Es verdad A ver La bolsa escrotal esta Ahí Abrir Mmm Cash, cash Money, money Vale Voy a pillar... Huesitos Joder la cantidad de huesos que puedo coger A ver Vale Huesos Cintas Vale Combinar 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 ¿Y qué me falta? Huesos Eh, no es problema, hermano No es problema, hermano Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Vale Y creo que puedo hacer otra más No Me faltan huesos ya Aunque... Ahora que lo pienso Tengo un brazo ahí Nada, nada Está bien No quiero abusar tampoco Ponerse armadura Sí Eh... ¿Dónde tengo el resto de armadura? Aquí Vale Espérate Voy a quitar esto entonces Got, hermano Vale Ponerse, ponerse, ponerse Cuatro armaduras, gente De puta madre Bueno, tengo aquí para hacerme otra Pero tampoco quiero abusar Conociéndome lo gasto todo en un viaje Así que prefiero ahorrar Dios, pero esto que es La de cosas que tengo, gente Por Dios Qué gusto Qué gusto Vale Eh... Mari Carmen Está en Papua, Nueva Guinea Se ha quedado ahí, eh Hostia, pensaba que alguien había disparado, tío Pensaba que alguien había disparado Vamos para el norte Solicos Solos Solicos Voy a pillar palos de camino Eh... Para hacerme Flechas, ¿vale? Pam, 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 pam Uh, no hay nadie aquí ahora, eh Puedo aprovechar Uh, uh, uh Si queda alguien, si queda alguien Hostia, está petado Está por culo, me voy Chao Es por aquí Cuando esté con Mari Carmen Vengo aquí y limpio toda esta zona Son demasiados, eh No me puedo poner ahora A gastar armadura y vida en esto ¿Puedes dejar lo importante En un baúl? No, creo que no Creo que no Pero tampoco tiene sentido O sea, porque cuando mueres Lo recuperas todo No sé que mueras del todo Eh, pala Necesito una pala ya, tío Vamos a ver dónde coño la consigo A ver, aquí Pam, 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 pam Lo que más me está costando De la vuelta a hacer streams Después de tantos días fuera Es leer las subs, tío Es como que se me ha olvidado completamente Te lo juro Es como, no sé Estos días no he leído nada, tío Me siento muy mal Y tachaneo Muchos cuatro besazos Tu manzana con el prime Rogemsi Solejon Aleji Manuel Roagus Astral El milanesa J. Soned Barroto Agus Heredia Sam Sammy Darkness Eric Maclarissa Y Titane Yaiyai Y Rata Rubier Gran nombre Auron Direc Rocketman El Culiao Petao O algo así No he leído muy bien ese Daiko Grande Vale, estamos casi Eh, Itino Meri Conlin Okito Kisumix Y Riki Senpai Arigatouze Mas Si, pero Eso, hasta que no me meta al 100% otra vez En El mindset de Soy streamer Soy streamer Me va a costar Eso es una persona Ah, no Mister Bacon Grande también Vale, estamos a punto de llegar, eh A ver qué pasa Creo que es el último punto ya de interés Eh Morado Que es como de los compañeros Pero no sé si me darán algo Hostia puta Hola Son 50 Ah Eso sonaba a bicho grande, eh Eso sonaba a bicho grande, tú Aquí tiene que haber algo No hay nada No hay nada Hola Tela collected Nuevas recetas ¿Esto es para desenterrar o qué? No entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo Fasco, o sea que necesito la pala para esto Ah, qué rabia, tío Qué rabia Pues la pala A saber A saber dónde coño La consigo, tío Es que la pala O sea, no es algo que me puedo gastar, ¿no? Yo creo que No Es algo que tengo que conseguir, creo Me están siguiendo, eh Lo noto Les noto En la nuca Y eso que bajaste la calidad del stream Es para que se vea mejor este juego Para que vosotros lo veáis mejor Y después el resubido a YouTube también, ¿sabes? Se ve bien ahora Se tiene que ver bien En teoría Vale, chat ¿Qué me han dado a hacer a piqué? Ir a por palos, ¿no? Vale, voy a ir a ver si ha hecho ya los palos Voy a construirme más Cosas de estas para guardar troncos Y ya me voy a una cueva Que no he ido a una cueva Bueno, sí, fui ayer El primer día Pero no la he investigado a fondo Así que lo que voy a hacer es meterme en una cueva Que ahí, en el primero, había mucho loot Y cosas importantes de la historia Y ya está Lo que no sé es dónde coño está Maricarmen, tío No sé qué coña hace Pero bueno Aquí hay un punto de interés que O sea, este ya lo vi Y no había nada interesante, creo, recordar Ah, no, es la cueva ¿O no? ¿Qué coño era esto? Ah, no, sí Esto era la cueva esta Que... El búnker Del laboratorio Que geo Pero ¿Por qué me sigue marcado en el mapa, entonces? ¿Por qué me sigue saliendo marcado? Me da toque porque pienso que me he dejado algo, ¿sabes? Pero creo que lo he investigado todo O sea, literal, no había nada más ¿Ves? Es raro Mmm Arno, men Debe ser... Ah, por la puerta que no abrí Es verdad, necesito la tarjeta True, true, true Cierto, cierto, cierto Vale, a ver cuántos palos ha conseguido pique Vamos a verlo ¡Coño! Y trae más Increíble 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 de este hombre Cada vez va mejorando más, ¿eh? Tómate un descanso, rey Te lo has ganado Te lo has ganado No, 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 no Tú... Espérate, sígueme, sígueme, sígueme Te voy a decir Eh... Tómate un descanso, ¿vale? Eso va a empezar Capichi Perfecto Llenamos esto La trampa de esto Perfecto Y... Eh... Voy a construir Más guardatroncos de estos A ver... Ver aquí Para bien Mesa... Almacén de piedras Almacén de palos Sí Un almacén de palos Lo voy a hacer ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Puede ir pescado? Me lo he comido crudo No, está seco, ¿no? Bueno, se habrá mojado con la... No creo que influya Ah, está de puta madre Está God Está God A ver... A ver Vale, esto aquí Puedo dejar los palos aquí Vale, perfecto Eh... Voy a por más de estos Vale, un segundo Voy a dejar ya todos los palos aquí Y ya me pongo a construir Más guardatroncos Joder, caben 800 palos aquí, ¿eh? Te imaginas que el pique se enoje con los caníbales Y de la nada tome del cuello a uno Y diga yo soy el swan of the forest Y me haría Sería increíble Poco probable, pero increíble ¿Dónde está el resto de palos? ¿Y qué? Vale A ver Ah, pues ya no había más palos A ver Pau 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 Uno Vale Y... ¿Me da para tres a lo mejor? ¿Tres? Ajá Creo que me da para uno más, eh Fuera de coñas Creo que me da para uno más ¡Ah! ¡Qué toc! ¡Fuck! Espérate, ¿y si ahora rompo esto? Paros Paros Vale, perfecto Ahora sí que sí Ahora le pongo a farmear Y ya con esto No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? No, 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 tú ven Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Sígueme, sígueme Follo mi Aquí Ajá ¿Cuántos palos tengo? Uno, dos, tres, cuatro Hacen falta cien No, hace falta más Vale, piqué Lo has hecho de puta madre, ¿vale? Te has tomado ya un descanso Así que te voy a pedir de nuevo Que consigas más troncos Y los dejes en el recipiente Perfecto ¿Entendido? Perfecto Vale Y estos palos, pues me los llevo Por si me tengo que hacer flechas o algo Vale, voy a guardar partida ¿Qué hora es? A ver Son las... Vale, la una Perfecto Perfecto Guardo y... Vale, entonces Vamos a una cueva, ¿no? Yo creo que sí Que es lo que renta Hola, Rubius Es mi primera vez Que te mando esto Y me costó entender Ja, ja, ja Pero bueno, gracias por todo Te sigo desde 2013 Y ahora tengo 21 años Es que no es nada intuitivo, ¿eh? Lo de los beats En Twitch Es como que lo han hecho complicado A post o algo Y sigue estando así Es que no sé No sé por qué lo han hecho así Hola, beats Me alegro de verte tan renovado Mejoras todos mis días Besitos sucios Hola, beats Estos son mis primeros Rubius Voy a ir a esa cueva, ¿eh? Me la juda Mari Carmen está en Papúa, Nueva Guinea Viviendo la vida Y su esposo O sea, yo Hola, beats Estos son mis primeros Eros, muchas gracias, tío Y firpa Juanjo J-Heds Daretie Furu Alan Brandon Ed Alibera David Blissful Señor Urto No Uro Tsukido Roham Empanada De Kobay Y Firpo Muchos abrazos, chicos Y Garrey Y Vladimir ¿Sabes por qué El Atomic Heart Está siendo tan controversial? ¿Qué ha pasado? He leído cosas, ¿eh? Tengo ganas de jugarlo Lo que no sé es cuándo, pero Algo ha pasado con este juego Sí, el juego de las robots waifus Sale chocas Porque es políticamente incorrecto Y Me va a hacer mucha gracia cuando salga un nuevo GTA En este ambiente que hay últimamente de Corrección política La verdad Me va a hacer mucha gracia Aunque más gracia me va a hacer como Rockstar Haya Hecho el juego lo más políticamente correcto de la historia Y Fracase por ello Pero bueno, no Yo me fío de Rockstar, la verdad No creo que hagan eso ¿Te imaginas que sacan el GTA VI Y tengas que Pararte en cada semáforo Y serme un ciudadano de 10? Si no El juego se te borra De la Atomic yo solo supe de dos Un dude diciendo que las robotinas son mujeres de verdad Y no como otras que las ponen con vehículos Y la otra por apoyar a Rusia o algo así Eso lo vi Eso lo vi Eso lo vi Eso lo vi O algo así Solo porque están buenas ¿Sabes? O sea Tiene nada que ver Hola Beats Estos son mis primeros roots Bueno, ya empezamos Eh, ¿dónde está la entrada? Aquí Es verdad Algo leí cuando estaba en Japón De que Hicieron como una web Donde ponían El nombre de los streamers Como exposeándolos Los nombres de los streamers Que jugaban al Hogwarts Legacy Y la web cerró a los dos días O algo así En plan Ok Si, si, si Metieron a todos los streamers Que jugaban al Hogwarts Legacy En una lista como de Wanted Para que La gente dejara de seguir a esos streamers Por jugar a un juego Que no iba Iba en contra de Que sé No voy a poner a hablar de eso Pero sí Yo al Hogwarts Legacy Lo voy a jugar Que me metan en la web Que quieran Pero lo jugaré Después de los Squid Game Seguramente Y después de eso El Atomic Heart Lo quiero jugar Y el Es que hay tantos juegos Tío Que tengo que jugar Nuevo vídeo Sí Hoy se sube Hoy se ha subido El vídeo Del unboxing Que hicimos el otro día De cositas de Japón Vale Pues Vamos para adentro A ver que se puede Hola Facebook Estos son mis primeros rubios No me ¿Por qué no me puedo meter? Ahora Hola Se desconstruye con la C No rompas las estructuras Ah Vale Vale Está bien saberlo Gracias Eh ¿Ahora por qué no tengo la linterna? Ah Equipar Combinar ¿Con qué lo puedo combinar esto? Ah Con pilas Claro Vale Hola chat Estos son mis primeros bits Soy su mayor fan A veces me caen mal Pero los apoyo Desde que estaba En la panza De mi mamá Sigan así A pies Tres munición De nueve milímetros Ok Cilindro de aire Oh Es para bucear Eh Van una calavera Nunca viene mal Vale Poca cosa más aquí A ver Eh ¿Qué es eso? Hay gente arriba ¿Eh? O algo Esta puta cueva Verás tú Lo bueno es que me puedo hacer Una cama aquí Tengo lonas Para hacerme aquí Una tiendecita de campaña De puta madre Pero esto Está empezando a dar mal rollo Un flotador ¿Puedo montarme en él? Como lo llevo Por si acaso Suena algo Hola Wilson ¿Cómo estás? Espero no te dejes tremendas Cacorras en la arena Cuídalo mucho Que lo vimos crecer Desde que te lo regalaron Wilson Wilson Vive como un rey Me voy a hacer flechas Voy a aprovechar Que tengo un montón De mierdas estas De Paz Lo que no tengo Son palos Tío Si no me falta una cosa Me falta otra Tío Esto es increíble A ver Eh Flechas Y piedras Vale Flechas De fuego Se podían hacer En el uno Y eran god Las flechas De fuego Se follaban A cualquier Bicho Tío Que me hace falta Vale Palos 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 Voy a ir agachado Eh Eh Oh Tengo el hacha Táctica Puesta O el hacha Buena Es lo bueno Es lo bueno Vale Creo que Me renta más Ignorarles Me renta más Ignorarles No me quiero poner A hacer PvP Hostias Me voy a cansar Me canso Me canso Me canso Me canso Me canso Me canso Uff Cara coño Cuidado Cuidado Vale Aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar De puta madre Uff No puedo entrar ¿No? O tienen Inteligencia avanzada Pueden agacharse No, no Mira Siguen igual de estúpidos Con el primero Perfecto Ah Esos no son estúpidos Esto se parece Mazo Oh coño Un tiburón Se parece Mazo A una cueva Del uno Y aquí había Loot Mochila de buceo Gente Mochila de buceo Gente Mochila de buceo Hostia puta De puta madre Claro Me lo han dado Para que lo use ahora ¿O qué? ¿Qué coño hago yo con esto? Tendría que usarlo ¿No? ¿Qué pasa si veo vodka? ¿Combinar? Ah no Es para hacer Molotovs Claro Vale ¿Cuántas telas tengo? ¿Cuántas telas? ¿Eh? ¿No tengo telas? Si pillé una antes ¿No? ¿Qué? Tiburón Psss 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 Hola 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 Que haces Sube gordo de mierda Que no salta El subnormal No voy a gastar flechas en esto, chat Soy una persona ahorradora y responsable Eh, ya no es goti, lo siento, esto ya no es goti ¡Tío! 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 ¡Joder! Está mal hecho, tío A ver ¿Cuántas flechas tengo? ¡Hasta mal por culo! ¿Cuántas flechas tengo? Estás cansado, ya, no me jodas A ver ¡Ja, ja! ¿Me he matado de una? ¿Me he matado de una? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Vale, de puta madre Vale, no veo un cagao, eh Ojo Vale, tengo bastante oxígeno, eh No me preocupa esto ahora mismo Dios, es infinita esta cueva, tío Ojalá me den la katana ahora, ¿sabes? Tío, la hostia ¿Qué día eran los descuides? El 28 O sea, el ma... El martes No entiendo He salido de la cueva No me jodas Tío ¿En serio? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Márate la linterna, crack Vuelvo, ¿no? Pero mejor vuelvo por arriba Hay una pala aquí Vale, ¿cómo coño me quito esto? A ver ¿Cómo me desequipo esta mierda? No quiero gastar más oxígeno ¿Esto la R? ¿Qué coño es? ¡Ah, las flechas! Flecha de fibra de carbono ¡Lul! Necesito dormir, eh Chad Eh... Hay... ¿Había más caminos en esta cueva? Es que yo creo que sí ¿Qué es eso? ¿Hay una persona ahí de pie? ¿Y qué? Vale, me voy a hacer una tienda de campaña Voy a dormir ¿Y qué? Ah, no, son personas colgadas Re chill Son compas míos Pilas, remove, throw inventory Vale Ahora voy a guardar esto A ver, vamos a hacer esto ¿Cuántas lonas tengo? Tengo suficientes, ¿no? Sí, tengo dos O sea, que me renta hacerme una Aquí, en verdad ¡Eh! ¡Ah! ¡Maricarmen! ¡Niamol! ¡Qué bien! ¿Te quieres entrar a la cueva conmigo? ¿Qué me traes? ¡Oh! ¡Uy! ¿Está resfriada o qué? Pero la piedra aquí no entiendo Ah No tengo palos, en serio, tío Me cago Me cago En todo lo que hable Necesito palos Uno Aquí ¿Qué es eso? Hay algo que se mueve ahí, eh Hay algo gigante que se está moviendo Le está asustando ¡Coño! Puto mal rollo, tío Duerme, duerme, duerme ¡Duerme! ¡Pulúcalo, gilipotas! ¡Ay! No quiero saber No quiero ver No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Hostia, es un cara, coño Vale, no pasa nada Guardamos En silencio nos vamos ¡Coño! ¡Corre, corre, corre! ¡Maricarmen, corre! Orgullosa de ti, cada guila guapo que te ves el día de hoy Estás como el vino Cada día más bueno Mantente sanito y cuídate mucho Te quiero menor que tres Igualmente Enes Enes Muchas gracias Un abrazo Vente, maricarmen, por Dios ¿Cómo coño me quito la mierda este el buzo, tío? ¿Tienes la pistola, querida? ¿Por qué me la da todo el rato? Quédatela, anda Venga Sígueme, por favor Come with me Come with me Aprovechar y voy a beber Agüita Agüita Es, pero no me deja beber porque tengo Claro, esto es agua de mar Fuck Bueno, tengo refrescos Pero no sé si quiero gastarlo en esto, ¿eh? Abajo podré beber, ¿no? Bueno Ya que estoy, lo hago Vale Esto lo tiro y esto me lo como Perfecto Maricarmen, por Dios Ah, estos son Bengalas al final Coño Bueno, a ver, ilumina Nah, tampoco tanto Vende los relojes en el mercadillo de la plaza ¿Qué te crees que es esto, el rust? Corre, 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 hay otro camino por aquí Cueva Y aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Aquí no he ido Vienen todos, ¿eh? Literalmente todos Hostias Hostias Bueno, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo Qué asqueroso es ese sonido, tío ¿Esto es lo de antes, chaval? Pues sí, ¿eh? O sea, que todo conecta en el mismo sitio, ¿o qué? A lo mejor es que no hay nada más, ¿eh? Vamos a ver si hay otro camino por aquí No, es el mismo camino de antes Camino de atrás, ¿pero por dónde? ¿A pie o buceando, chat? ¿A pie o buceando? Ah, os referís a... Vale A ver ¿Cómo coño subo yo aquí ahora, tío? Ah, fuck A lo mejor no voy a poder, ¿eh? Oh, oh Oh, oh Vale Mariendal Gaming lo hizo de nuevo Mejor No, noого ¡No! No 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 A tu puta casa, crack Por aquí había otro camino, ¿no? A ver La piel Muy bien las piles, a estos Ah, para hacerme la armadura esa de... Ya ves A ver Eran los... Míralo, sí, de puta madre Armadura espantosa, collected Nice De momento no lo voy a usar No quiero que se desgaste Por aquí, ¿no? Verás que no va a haber nada Es que esto me lleva al mismo camino, literal Verás tú Verás tú Ese tiene más chepa que yo ¿Hola? No, esto es nuevo, ¿eh? Joder, está pitado de bichos Hay música ahí No me jodas que no hay salida No, 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 no me hagas esto No, 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 por favor No me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto A chuparla.com Tuve de confianza Hay otro Cuidado Dos más No hay uno ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡GOSTIAS! La lanza, la lanza, la lanza, la lanza La lanza aquí me renta más, ¿eh? Picotea, picotea, picotea Picotea, picotea Se ha cargado su compa El gilipollas Venga, toma por culo ya Deberían de estar todos ya, ¿eh? No ¡Bum! Me cumeo ¿Qué es ese mote? ¿Otro? Tiene que haber algo aquí, ¿eh? Si hay música hay algo Es que aquí no hay nada más, ¿eh? ¿Puedo esquinear a estos? No Dos, caracoños A ver si viene Ahí está No ¡Oh! ¡Uf! Vale, vale, está bien Ha sido worth it Ha sido worth it Ha sido worth it ¡Hostias! Eso no ha sido worth it Joder, la vida que tienen La virgen, tío Vale, ya está A este le puedes esquinear, ¿no? Ah, pues no No me deja A este sí Vale, ¿ves? Toda la armadura a la mierda Es que por eso digo que no sé si... O sea, obviamente, bueno Tengo la vida al completo, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto me renta esto Voy a poner la otra Ah, ¿dónde está la armadura? Aquí Ponerse ¡Hostias! Creo que con esto no me deberían de atacar, ¿no? ¿O qué lo que? Ah, y los bebés Los muñoncitos Han vuelto en forma de chapa ¿Vamos o qué? Los homúnculos Buenas ¿Qué tal? ¡Coño! ¡Pistola aturdidora! ¡Oh! ¡Eh! Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Se van a acabar las pilas de esto ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? Es parte del laboratorio Pero no sé cómo coño entrar, ¿eh? Aquí hay algo más Taqueta de cuero collected Nice Creo que no puedo entrar, ¿eh? ¿Da la vuelta por dónde? A ver Voy a asegurarme de que no haya nada aquí primero Tengo más pilas, ¿no? En teoría ¿Cómo no hace cuatro? Nada Yo creo que esto no se rompe, ¿eh? Yo creo que esto no se rompe, chicos Si no, harían más obvio El primero se pudieran romper las paraíces Que tenían como una grieta, ¿sabes? Uf, la pila Vale, ahí está Nuevas pilas Eso mola, ¿eh? Que se recarguen solas las pilas Pero creo que no hay nada más No, no, no Ni C4 ni granadas Aquí creo que no sirve nada Lo que sí que he escuchado Es una mierda aquí a la derecha Vamos a ver si hay algún camino Porque aquí sí que es verdad Que he escuchado algo, ¿eh? Mira Ah, no Esa es la música de antes No Creo que no hay más, ¿eh, chicos? ¿A no ser? No No, 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 no Aquí hay nada más Nada, pues Bueno, a ver Me han dado la pistola aturdidora Que no sé si irá por Coño, qué susto me da eso, tío Joder La pistola aturdidora No sé si tendrá usos Ilimitados o qué Pero Ojo, ¿eh? Vale Se ha puesto tensa la música Supongo que será bueno Hostia, la llevo en plan gangsta, ¿eh? De lado Vale, pues me voy a salir de aquí ya Me salgo de aquí Ha sido worth it, ¿eh? Hemos conseguido la mierda de buceo Y la pistola aturdidora Si me atacan los gordos Mira, vamos a ver si la armadura ahora funciona No, funciona una mierda God, cabrón Recarga pulsando R Vale No veo una mierda Vale, ok ¿Cuántas de estas tengo? ¿Cuánta munición tengo? No Esta luz es de la salida ya, ¿eh? Creo Estamos cerca Oh, no Todavía no La pala Pero es que Que pala Ni que niño muerto No, eso no se podía coger Eso no era una pala Eso era un remo Y el remo no se podía coger Que no Que no Que no Que no Que no Que no Si es que ya lo hemos visto antes No se podía coger Que no Que no Que no Que no Que no Que no Vamos para afuera Uy, ¿es de noche? Ah, vale, no Joder, me quedo ciego, loco Ay, Dios mío, que bien Hogar, dulce hogar Hostia, se va a asustar ahora esta mujer, ¿eh? Conmigo ¡Mari Carmen! Amiga, soy yo Soy yo Soy yo No te asustes ¿Le puedo dar el taser a ella? No El taser no me deja Vale, nos vamos a casa Cariño ¿Sí? A ver Déjame que cheque el mapa No sé cómo coño quitarme el traje de buzo este, tío Tiene que haberlo de alguna manera Quitar Vale, ahí está Quitar Chaqueta de cuero Ponerse Ah, no me deja ponerme porque claro, tendré la Ah, no, sí, sí que me deja Ah, vale, entiendo Chaqueta táctica Chaqueta de cuero Ah, vale, la de cuero es mejor Tiene mejor pinta, la verdad Vale, pues Me sigue haciendo falta la pala, chicos Que no sé dónde coño está, ¿eh? Me sigue haciendo falta La pala para casi todo O sea, hemos visto tres cosas importantes que requieren pala Guarda Ahora en casa Ahora en casa Ah, bueno, es verdad Puedo recoger la lona, ¿no? Ahora la rec... Es verdad Me renta, me renta Pero bueno, está bien Oye, hemos avanzado un montón, ¿eh? Estamos avanzando un montón hoy Había gente que decía que el juego era corto Pero no sé qué coño estaba haciendo para que el juego sea corto Porque Literal Llevo dos días Cuatro horas los dos días Y... Noto como que estoy en el principio todavía, ¿sabes? Bueno, a ver Eh Día 18 17 Eh, vale Entonces, ¿cómo quito esto? Dándole una hostia, ¿no? ¿O qué lo qué? Quita, coño Ajá Vale, Maricarmen Pa' casa ¡Hostia, piqué! ¡Hostia! Ha tenido que estar farmeando como un cabrón, ¿eh? Como... Como esté todo lleno le voy a dar un premio Le voy a dar un regalo Como estén todos los guardatroncos llenos Le doy un regalito A mi compa Vale, por aquí Tío, chaval, de menos esto, ¿eh? Me acuerdo En la época esta de YouTube Al principio Tipo 2013 O 2014 Que salía un juego así Cada... Cada semana, casi Para el survival de estos tipo The Forest Tipo... El... ¿Cómo se llama? El que te dejaron una isla Bueno Sacaban juegos así todo el rato Y hacía mucho tiempo que no salía un juego De este rollo Y así de currado, ¿sabes? Mola mucho, tío Hubo una época Como la época de nada Juegos de este tipo Pero como que la gente ya se cansó de hacerlos Y ahora... Es que es verdad que han sacado muchos Pero la mayoría eran cutres de cojones De Forest Al principio cuando salió de Forest Salió un poco... Gengue Pero con el tiempo Los fueron mejorando Y este se nota que Se han tomado su tiempo para hacerlo y... Mola mucho, tío Grounded El grounded es el de los niños Con bichos gigantes Visualmente no me llama nada, tío Es como... Me da pereza El Small Land Te gustaría ¿Cuál es eso? Small Land Small Land Sí, ¿cómo se llama el juego ese de... El de Wilson? El del Náufrago Stranded Stranded era, ¿no? Stranded me suena No, Stranded Deep Juegazo Gracias a ese juego Llamé a mi gato Wilson Muere por la peli De Náufrago También El Green Health Lo he visto Pero... A ver Vale, piqué Está aquí Vamos a ver ¿Qué está haciendo? Espero que trabajando Está aquí en teoría ¿Piqué? Algo me da que piqué Al final va a hacer algo Va a ser malo algo Ojalá que no Pero... Me da esas vibes No sé por qué O va a morir Ya, ya, ya lo he visto ¿Qué quieres que haga? Jefe, vámonos para casa Anda Vente Vamos para casa Porque vamos a ver Si te voy a echar la bronca O te voy a dar un premio Vamos Ah, que no me ha sacado todavía El Smaland ese Todo lo que dije ayer O sea, están empezando a salir Es que estos meses siempre son fuertes Para los juegos, tío El Zelda está a punto de caer también Ha salido el Atomic Heart Este El Resident Evil Remake también Creo que sale el mes que viene ¿No? Ahora en mayo El... Hogwarts Legacy Que lo tenemos pendiente Es que... Uf Es una locura Vale, vamos a ver No... Voy a ir de espaldas ¿Vale? Para el gran momentazo De ver Si están todos los troncos puestos ¿O no? Y se viene, chicos En 3 2 1 Lo ha hecho Lo ha hecho El hijo de puta lo hizo El hijo de puta lo hizo de nuevo Qué grande ¿Cuántos tenemos? Hay 6 en cada uno, ¿no? 6 12 18 24 36 36 en total, ¿eh? 36 en total Se viene premio, ¿sí? Se lo ha ganado El hijo de la gran puta se lo ha ganado Lo que voy a hacer primero es A ver si he cazado algún pez ¿Eh? ¿Ni uno? ¿Hola? Absolutamente nada, tío What? Tendré que ponerlo abajo Pero es que antes no me dejaba ponerlo en el agua tampoco O sea que no entiendo muy bien Cómo coño Se coloca esto Y veis, me habéis dicho Dale la C para romperlo Pero no me deja Piqué, eres un campeón, macho Como premio Te voy a hacer el amor Toda la noche ¿Qué te parece? Consigue Construye No me deja Coge el objeto, a ver ¿Qué le puedo dar? Una chaqueta táctica Espere Coge el objeto Te lo ha ganado Te lo ha ganado, Piqué Te lo ha ganado Te lo ha ganado Y... Es que será la polla decirle que haga el muro, tío Pero creo que le voy a poner a hacer algo más útil Bueno, le voy a decir que me consiga más palos Si mal no recuerdo los que ves de troncos Es visual Pero hay muchos más almacenados en cada ¿Ah, sí? No recuerdo cuántos Pero si no me equivoco ¿En serio? No creo, ¿no? A ver Uno, dos Tres, cuatro Nada Fake news Fake news Fake news Fake news Fake news Vale 36 troncos Es que no me... Para hacer el muro Es una puta locura Lo que tengo que hacer, tío A ver, puedo hacer dos cosas O decirle que construya algo O decirle que farmee muchos más troncos, ¿sabes? Para empezar le voy a decir que me traiga palos, ¿vale? Que me traiga muchos palos Para hacer más guardatroncos por si acaso Eh... Consigue palos Dame Dame, dame Dame yo La expansión es verdad Sí Voy a expandir la casa, true Wow Vale Mierda El premio se le da a ver la chaqueta Oye, pero ¿cómo coño consigue tantos palos en tan poco tiempo, tío? ¿Qué pasó con la casa del árbol? Uf, olvídate Eso ya es cosa del pasado Necesito comer, ¿no? Venga, voy a intentar hacerme ya... Es que la trampa de peces me vendía de puta madre, tío No sé por qué coño no funciona eso Necesito dormir, ¿eh? Vale, dame los palos, piqué, por favor Dámelos, por favor ¿No? ¿No? ¿Sí? Gracias Vale Voy a intentar hacerme otra Muebles Trampa para peces, a ver Es que no tiene sentido Aquí me deja, pero claro ¿Aquí va a funcionar o no? O lo tengo que poner tipo Contra la pared o algo así Es que no entiendo muy bien el funcionamiento de esto Bajo el agua tiene que estar... ¡Dah! Porque yo muero Gracias ¿Qué sentido esto, eh? No tiene ni un puto sentido esto, tío No, es que no lo puedo colgar En el río Ya, eso lo sé, eso lo sé En el río, vale En el río Ok Bueno, bueno, entonces Trampa pequeña para animales Trampa de huesos Trampa para moscas Esto sí voy a entender ¿Para qué coño quiero moscas? Cobertizo ¿Para qué es el cobertizo realmente, gente? ¿Para qué querría un cobertizo? Plataforma del árbol Refuge del árbol Haciendo huesos Es que no sé, tío Nada Voy a hacerme Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido Vale, voy a decirle a Piqué Que siga trayendo troncos ¿Vale? Y yo Voy a expandir la casa Sí Uno por aquí Si me dan los troncos ahora Agradezco, eh Vale Son los palos Creo que con los troncos que tengo Debería en teoría Poder ya Eh ¿Hay otro palo aquí? No Debería en teoría Poder Hacerme ya La expansión de la casa Un poquito Hola Hola ¿Puedes enviar un saludo? Sí Un abrazo Muchas gracias Eh Crer Un abrazo, tío A ver Vamos a cambiar el modo Rampa No No Espérate Vamos a modo Estructuras de palo No Vamos a modo Suelo Ok Suelo básico Vale, perfecto Esto más esto Perfecto Cojo esto Cojo esto Cojo esto Cojo esto Cojo esto Vale 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 O sea, lo puedo hacer ¿Cómo? ¡Ajá! 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 ¡Guau! ¡Vale! ¡Hostias! ¡Qué de puta madre! ¡Sí, señor! Vale, tiene sentido esto, ¿no? O sea, ahora, claro Tengo que partirlo en dos Para poder poner suelo En teoría Eh Supongo que tendré que poner Troncos aquí Voy a intentar hacer una cosa A ver Vale Si esto Ahora lo coloco aquí ¿No? ¿No? O tiene que ser O tiene que ser Es posible que Que tenga que tener forma de cruz, eh Para poder Construir suelo Tipo Así, así Cojo dos más Y así A ver A ver A ver ahora Eh God, hermano Si no Uy, pero queda como un hueco raro, ¿no? A ver ¡Hostias! Juan Siuda otra vez Muchas gracias, tío Está loquísimo Muchas gracias por esos diez meteoritos God, hermano Ah, no, mira Oh 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 Eh, aquí hay un montón de palos en el suelo, ¿o qué? Sí Vale Vale, piqué Eh Gracias, pero te voy a pedir que vayas a por más troncos Agradezco, agradezco Consigue troncos Y déjalos en recibiente Perfecto ¿Veis? No hace falta que andes rompiendo los troncos Puedes colocarle y rompe solo A ver Oh No, pero animal de granja Troncos de Tío, está muy currado esto, ¿eh? Está muy currado esto, tío Míralo ¡Guau! ¡Qué guapo! Goti Eh, piqué Por favor No, 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 no empieces No empieces Lo estabas diciendo muy bien, ¿eh? Consígueme Troncos Y déjamelos En el recipiente, por favor Espabila ¿A qué espare? ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿Qué queréis? ¿Un masaje? No, ¿cómo que? Te meto una hostia, ¿eh? Bueno Voy a seguir con esto Ya se pondrá a trabajar En cualquier momento ¡Guau! ¡Qué guapo! Vale, vale, vale O sea que encima puedo cargar De dos en dos Claro, claro, claro ¡Dios! Vale, vale, vale Hago pound Y ahora Hago pound Puta madre Quiere que le aumente El sueldo Pues Pues que siga esperando ¡No! ¡Cojón! ¡Fuck! Bueno, no queda mal No, no lo puedo quitar ahora, chicos Ah, vale Sí, de puta madre Vale, uno por aquí Y el otro ¡Epa! El último ya Que queda aquí Pues ya está ¡Qué guapo, tío! Vale, vale, vale Ahora tenemos que aprender A hacer ventanas Aunque supongo que será Pues coño Así, ¿no? Así Y así Y ya tengo una ventana, ¿no? Pues mira Mira qué bien ¡Amiga! ¿Qué me traes? ¿Un pescado? Hostia, pues me viene de puta madre La verdad Muchas gracias Muchas gracias, Mari Carmen Thank you so much Uy, te estás resfriando, eh Si quieres te doy un abrigo o algo Espérate, a ver si te puedo dar La chupa esta No No te la puedo dar Me siento mucho Vale Uh, palos Vale A ver La casa ya tiene buena pinta, eh Creo que esto, de hecho Lo voy a expandir un poco más Si abro aquí un hueco Pero aquí por alguna razón No me deja ¿Cómo coño hago para que me salga lo rojo, tío? A veces como automático, ¿ves? Ahí es automático Aquí, por ejemplo, no me sale Hmm Vale, a ver Si quiero colocar paredes ¿Qué cojones hago? Tienen que ser tumbados No pueden ser de pie Eh Ya, esto Fuf Esto sí que va A requerir troncos, eh Muchos troncos Peo 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 Vale Uno, dos Sí No hace falta techo en esta O sea, un tejado así bonito No hace falta en esta Es ¡Holo! La migración de los patos En vivo y en directo Duplica madera No creo que ese bug esté aquí Eso estaba en el uno Y ni siquiera me salió en el primero, eh O sea, no lo conseguí eso Pero supongo que ahora han arreglado ese bug Vale Voy a colocar todos los troncos Y después ya veo donde hago las ventanas y eso, ¿sabes? Porque no O sea, las paredes las tengo que poner sí o sí Vale ¿Aquí en el centro tengo que poner algo? ¡Uah! Vale Peo, peo Vale, pique Pues ahora sí que sí Te voy a pedir otra vez que Vayas a por tronquitos, ¿vale? Que lo has hecho de puta madre antes Pero Voy a requerir un poquito más Vale Cierro esto ya Que me da toque Y ¿Ah? Vale Wow Está quedando bastante cuca, eh La casa Y en el futuro Podría ir expandiendo mucho más Mucho más Y hacer una mansión, ¿sabes? Para vivir con mi señora Y le puedo hacer una casa De perros A Piqué Para que viva también con nosotros Pero fuera de casa No quiero que viva conmigo Es un poco raro Sí Vale, Piqué, pues No, no te enfades A ver Consigue Troncos Y los dejas al recipiente ¿Vale? Venga ¿Por qué le cuesta ahora ir a por troncos, tío? ¿Esta mujer me ha devuelto el arma o qué? ¿Por qué me devuelve el arma todo el rato? Toma Píratelo ¿Qué le pasa? ¿Por qué ella no quiere trabajar más? No te estará No te estará Revelando ¿Verdad? No te estará revelando Vale, así me gusta Piqué trabajador Vale, yo Querida Me voy a hacer el pescado que me has dado Con todo el cariño del mundo A ver No me deja cocinar ahora Creo que le faltan más palos a esto o algo A ver Eh Vale, ahora sí Raúpez Rote en pez Uff, esto lo tengo que tirar, eh Y rote en cabeza Rote en todo Vale Mientras se hace esto Voy a colocar otro palo Y Aquí Le voy a colocar otra cabeza Esto no es una cabeza Eh Esto es una cabeza De puta madre Ala Vale Esto todavía no está hecho Ahora Ya es raro, eh Hay algunas palabras que no están traducidas Y otras que sí No sé por qué Tengo que empezar a hacer Algo para que me entienda, ¿sabes? Esto Palo Tú Y yo Juntos Para siempre Simio No mata simio Vale Piqué ya está haciendo las suyas Perfecto Pues A ver Voy a guardar partida A veces me perturba un poco su cara, eh Te voy a mentir Voy a guardar partida Y A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí La pala Vale, ahora sí que os voy a preguntar ¿La pala dónde la consigo? Porque va a ser importante y Me gustaría saberlo ¿Dónde puedo conseguir la pala, chicos? Es en una cueva Y si es así ¿En qué cueva es? La pala está A un lado Y tienes que Ok Primero necesitas el lanzador Y el respirador El respirador lo tengo ya El lanzador no sé qué es El signo morado Mentira Está en el centro En una cueva Cerca de las montañas nevadas Vale Vale, vale Veo ahí Si hay muchas cuevas ahí arriba Hay muchas cuevas Estoy tan a gusto en casa Que es que me da cosa Abandonarla O sea, tengo que irme para Andorra, ¿no? Ok A ver Tengo muchas cosas, eh Otro localizador GPS No sé para qué es Esto lo voy a tirar El roten pescado También lo voy a tirar Eh Ostra Me la como Yum Vale Y sigo sin saber A ver Lo del localizador Porque ella tiene el localizador azul Eh ¿Qué coño estoy viendo ahí? ¿Es un gigante? Ah, no Es un árbol Qué susto, tío Qué susto Ah, es verdad Iba a hacerme Vale Para estar comfy por las noches Aquí me voy a hacer Una lamparita De puta madre, ¿vale? Espérate, voy a Pau Eh Pau Esto no sé cómo coño romperlo, tío Me está dando toc A lo mejor no se puede romper Porque es El bloque central O algo así Claro Es lo que mantiene esto A pie Pues menuda putada A ver Vale, pero esto sí que lo puedo romper En teoría Vale Vale Esto lo puedo aprovechar Y Cutre, ¿no? Cutre, 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 cutre Sí, no Esto no creo que A ver Desde fuera Como se Uf No, no, no Terrible Esto Hay que pensar en otra manera De aprovechar esto A lo mejor en el centro aquí Ah, bueno Mira Nada, pero no me gusta tener Esto lleno de mierdas A ver ¿Qué? ¿Para qué puedo aprovechar esto, chat? Decidme Please tell me En las esquinas de tu choza ¿M? Para bancos La choza y piqué Para el váter No, para las vallas Ni de coña me da Tú sigue trabajando ¿Qué? ¿Qué señalas? No, no, no A trabajar Para trampas A ver Ah, en la entrada Como camino Eso mola Eso mola Sí, sí, sí A ver El daño El daño El daño El daño Una Vigas básicas Techo Puntales Ah Un puente ¿Te refiero? ¿Qué coño es esto? Las escaleras Claro, pero me pide Troncos grandes De todas formas Me da a mí A ver O sea Voy a intentar hacer A lo mejor puedo hacer Unas escaleras pequeñas ¿Sabes? Pero luego Tipo Aquí para no saltar Como un plebeyo ¿Sabes? Nah ¿Qué has visto? ¿Qué pasa? Hostia Creo que hay dos gigantes Ahí, ¿eh? Esos son árboles Pero esta chica No se suele asustar Por nada, ¿eh? No hay día Eh, no me deja Colocarlo aquí Por alguna razón No, es que no me sirve De nada esto, tío Y no puedo Juntarlo o algo, tío Eh No sé, ¿eh? Ah, y se los corto Por la mitad Espérate Eh Ahí A veces cuesta, ¿eh? Que pille el punto ese rojo La línea roja A ver, lo voy a separar Separación de bienes Ahí Y ahora Eh Ahí Vale A ver si esto Ayuda en algo Vale Y esto Vale 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 ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Ah No me sirve nada esto, tío No me está sirviendo absolutamente nada Y que a trabajar Es que veis Le doy comodidades Como calor y fuego Y se queda aquí Haciendo el vago Para fogatas más grandes No, creo que no Madera Madera Tienda de campaña Hogra básica Hogra reforzada La tenemos Hogra de pie Vale Lámpara de calavera Estructuras de palo Estructuras reforzadas Vaya de mierda Bueno, esta valla a lo mejor me protege un poco, ¿eh? Solo pide palos Ojo Vale Vale Es que No sé, es raro esto, tío Es raro Bueno Lo que iba a hacer Que me distraigo Perdón Voy a Buscar aquí Bravim, bravam Esto Lámpara de calavera de techo Esto ilumina Que da gusto Y es bonito encima Y lo voy a colocar aquí Mirando para afuera Para que tengan miedo Ahí está Bravim, bravam De puta madre Voy a colocar otra aquí también Bravim Bravam Para boom De lujo Toma Necesitas dos objetos No, ya lo tienes Que se respirador El segundo es un lanzador Recuerda para usarlo como tirolina Y luego tendrás que ir a una cueva Que tengo la ubicación Pero juraría que Te puedo decir ambas localizaciones Pero tendría que pasarte las capturas Nada, no te rayes Creo que tengo eso, ¿eh? Lo de la tirolina No lo conseguí antes, chas O era solo una parte O era solo una parte de la tirolina Mira esto Cuer... No, es la cuerda solo Necesito como el lanzador ¿No? Será como una pistola Que lo lance o algo Segundo es un lanzador de cuerda Para usarlo como tirolina Y luego tendrás que ir a una cueva Que tengo la ubicación Vale Eso es para la pala Tócate la polla Vale Es que lo que me da Tóc con este juego Es que Si voy a una cueva Como la de antes Por ejemplo Me da Cosa ir Perderme algo O sea, porque a mí me gusta Mucho explorar Y encontrar las cosas por mi cuenta Pero imagínate que Ahora he ido a la cueva de arriba Y que me he perdido algo Súper vital, ¿sabes? Pero claro Yo esa cueva ya la ignoro Porque pienso que lo he explorado todo Pero ¿Y si no he explorado algo? ¿Y si me falta algo? Me da tremendo toque eso, tío Y que por alguna razón Cuando estoy en casa Trabaja más lento Yo creo que Maricarmen le distrae, ¿eh? En tu inventario Debería estar Una amuleta roja Sí Y ahí en teoría Debería estar lo de la tirolina Aquí solo tengo localizador Y flechas De fibra de carbono Y de ahí está Poco más Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, a lo mejor Mira, voy a aprovechar esto Y voy a hacer algo bonito Ea Atentos Precioso Bueno, lo voy a dejar ahí de mientras Hasta que Se me ocurra Qué hacer con él Con ello Vale, a ver Voy a abrir el mapa Yo creo que me renta Ir a explorar Explorar algo Por ejemplo Esa cueva que tengo ahí arriba No la he visto todavía A la derecha Y eso está cerca Donde decís De las montañas Quiero ir hacia esa dirección La cueva está en el río Y están tres estatuas Oye, por favor ¿Qué le pasa con la respiración a este hombre? Ah, vale Que tengo sueño y sed Vale, me estaba rayando Digo, ¿qué le pasa? Pon otro tonka ahí Y se duplican ¿Qué dices? ¿Por qué me estáis diciendo eso? Hay dos personas Que me han dicho eso ya Encima de De esto Decís A ver Mentira, ¿no? Fake news Encima de qué Bueno, pero esto no Esto no duplica una mierda Ay, Dios mío ¿Qué te pasa a ti? Necesitas agüita en la cara, ¿eh? Te voy a dar el arma, ¿vale? Nos vamos a ir por ahí Vente Está, está, está triste Por alguna razón Si quieres duplicar Tienes que darle a la esquina de abajo De otro tronco ¿What? Pero o sea que es verdad No es fake ¿No es fake eso o qué? A ver ¿Qué pone en el mapa? Uff, es que me da Os voy a ser sinceros Me da pereza, ¿eh? Me da pereza irme Estoy tan a gusto en casa Pero sé que tengo que hacerlo Pero es que ya Hoy he explorado mucho Seat, chat Es como que Tampoco quiero pasármelo todo En un día, ¿sabes? Me está gustando mucho Esta experiencia Es como que quiero que dure Esto es lo que quería yo Esto es lo que quería Si ella me dice que vaya Yo voy Si ella me dice que vaya Yo voy corriendo Ahora venimos, pique Mamá y papá Se van a hacer cosas En el bosque Antes me encontró un helicóptero A ver que me encuentra ahora Acaba de correr como naruto Durante un segundo Coño ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Huelo mal? ¿Eh? ¿Por qué me estás trayendo A un arbusto? ¿Qué quieres? Uy, qué bonita esta zona, ¿no? El juego se ve muy bien ¿Va a ser la escena de frotamiento? Ahí no hay enemigos Espérate No, se ha guardado el arma ¿Se ha guardado el arma? ¡Toma! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por qué me dejas...? No, no, pero no te vayas corriendo Coge el arma, cojón Joder ¿Eres lerda o qué? Vamos a ver ¡Ah! Soy lerdo yo A ver Pilla la pistola Úsala Sin miedo A lo mejor me la está dando Porque no tiene munición No sé, ¿eh? No, no me la des No me la des Dispara Shoot Fuera, coñes Creo que esta es la piedra del trailer Contra la que se juega, ¿eh? Coño Baja, guacho Grande ¿Están todos muertos? ¿Mhm? ¿Qué? Venga, enséñame lo que me ibas a enseñar, por favor Vamos Venga ¿Sí? Venga Te juro que era esta la piedra del trailer, ¿eh? ¿Lo va a hacer? Eso no lo hacías en el trailer ¡Coño! Vale, que había otro Joder Vale, ya está ¿Qué? Me da Yo te juro que era la piedra del Kathy Está lavando Yo también me voy a lavar por si acaso Aquí está Ella me ha traído aquí por algo No sé cuál es la razón, pero estoy esperando A ver qué pasa Pero de momento es que no Es que yo creo que lo de que hayan venido los enemigos estos Le ha cortado el rollo o algo Y ya lo que me iba a enseñar se lo ha olvidado, ¿sabes? No entiendo Mi pregunta es Si tuviéramos hijos Tendrían Dos o tres piernas O cinco ¿Cómo funciona esto? A mí no importa, ¿eh? Yo Vale, pero me vas a enseñar eso, ¿no? Estamos todos expectantes Yo creo que es porque lleva el arma en la mano Y no... Es como que le ha Cambiado la... Programación de lo que iba a hacer, ¿sabes? El script Quítasela Ahora no puedo quítasela Ah, que... Es que hay otro enemigo Lo acabo de ver Será eso Eh, me ha devuelto el arma Vale, ya está Ya no tiene el arma Ya no tiene el arma Ya no lo tiene Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Es que se esconden muy bien los cabrones High ground ¿Dónde estás? ¿Lo ves? ¿Dónde está? Paraí, Carmen A lo mejor está en los árboles o algo No le veo, tío ¿Lo ves? Putos bolleurs ¿Dónde están? ¿Dónde? Paraí, Carmen Se ha ido corriendo, tío Fuck, he perdido una flecha ¿Dónde? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Toma, gilipollas Mierda, coño Joder, hostias Me cago en la puta madre Vale, ya está Se fue Ese ya no vuelve, eh Ese ya no vuelve Vale, podemos continuar Donde lo dejamos, por favor Ya no entiendo Para qué me ha extraído aquí Otra vez me dice Que vuelvo mal Vale ¿Qué? Venga Vamos Ojo Ojo ¿Qué haces? Se ha fumado un porro Esta señora Hostia Puta Que pesados Pique Pique ¿Qué coño Haces aquí? Pique Mamá y papá Están trabajando ¿Qué? ¿Qué? Como vaya a casa Y no hayas conseguido Ni un tronco Sit the fuck down, bitch Pique Pique Has asustado a mamá Has asustado a mamá ¿Me parece bien? En fin Voy a casa Voy a casa a dormir Esto ha sido una pérdida de tiempo Me cago en la puta, tío Entre Pique Y los bolleuros Los caníbales, tío No puedo tener un momento en paz Con mi señora De verdad Asco de vida Si se pueden duplicar los troncos Vale, vale Me viene bien, eh O sea Me mola que explotara Pique Pero también me molaría Explotar de otras maneras Pero los troncos Si uso algún bug O algún glitch Sería ese Lo de duplicar los troncos Porque es un puto coñazo, tío Se tarda demasiado Aunque es verdad Que no he probado El nuevo hacha Con los árboles, eh A lo mejor En cero coma Lo estalo No va a ser la motosierra Pero A ver Uno Dos Tres Más rápido es Bueno Bueno No está mal No está mal No está mal Tarda menos Pero si la motosierra Sigue siendo God Y seguro que está En este juego también O sea que Habrá que encontrarlo Solo ha conseguido Cuatro troncos El mamahuevo, tío No ha hecho una puta mierda En todo el día En todo el día ¿Eh? Ah Voy a dormir Comer Y guardar Sí Y dormir otra vez Ahí está Que no le lleve Por favor Vale, vale Ahora estos dos Se han quedado ahí Haciendo gilipolleces En fin Vale Pues voy a comer Un segundo Y Barbeen Venga Ración de estos Me la merezco Me la he ganado Vale Qué pita Son los pájaros Vale, chat Me estoy cayendo Me estoy cayendo El sueño Otra vez IRL Estoy jodidísimo Después del viaje No sé Qué pasa Que no recupero Mi horario Pero seguramente Me voy a ir Ya a dormir Bueno Tengo que intentar Aguantar un poco más Pero es que no quiero Estar más en el stream chat Porque no tengo Que me estoy Dormiendo aquí No sé No entiendo Ayer me fui A las 3 de la mañana A dormir también Y sabéis que Me volví a despertar A las 10 de la mañana No tiene ni un puto sentido No tiene ni un puto sentido A ver si hoy Bueno, si me gusta Pique Grande Pero Gilipollas No lo dejes ahí Que se va a perder Lo voy a pedir La comanda otra vez Coge objetos Consigue Troncos Y me los dejas Al recipiente Sí Espachurrao Después de comer Pizza cero En mano Y disfrutando No pasa nada Que te vayas Descansa Y recupera sueño Sí Tengo que hacerlo Chicos A ver si Es que es eso Aunque aguante Porque estoy aguantando Sabes Hasta las 3 de la mañana Y eso Estos días Me despierto Súper pronto Es como que Mi cerebro No capta Estoy de vuelta En casa Sabes Han sido tantos días De horarios Tan raros Que Como que tengo que volver A reprogramar Mi cerebro Sabes Pero bueno Me voy a guardar Otra vez Que si no me da toque Me está gustando Mucho esto Me está gustando Mucho este juego Y mola que sea El juego Con el que He vuelto Sabes Yo creo Yo creo que Antes de los Squids Me lo paso Porque Tenemos mañana Y el lunes Claro Yo creo que sí Son dos días A lo mejor no Es que Tampoco lo quiero Rusear solo Por los squids ¿Sabes? Poder